¡Buenos días! Es que estábamos hablando aquí de quién sintió el temblor, pero bueno, en lo macabrón que les tengo yo, ya se va a registrar Claudia Sheinbaum, Samuel García sigue aferrado y ardido, a ver si no nos baja el video, y la ideota que tiene el presidente para que no suframos por la falta de agua. Bueno, pues en el entretenimiento les voy a platicar acerca de Kate Middleton y un problemita ahí con Harry, qué tiene realmente en su interior Kate Middleton. Vamos a platicar también sobre una historia de terror, una historia de terror porque hay una nueva serie de Luis Estrada con Alfonso Herrera, pero les voy a platicar qué hay detrás de esa historia. Voy a seguir platicando de la telenovela de Nicki, Nicole y Peso Pluma. Hay más cosas, lo siento. Un poquito de Karol G que siempre está dando de qué hablar y también sobre el sobrino de Michael Jackson. Y contexto, ¿qué hago yo aquí? Soy Juan Carlos Díaz Murrieta. Voy a estar estos días aquí en Los Deportes y hoy traemos actividad de la Champions League, tanto la de CONCACAF como la de UEFA y el fichaje más caro en la historia del fútbol femenil. Una señal muy, muy positiva en el mundo del deporte femenil. Ya se están empezando a alcanzar cifras importantes y también feliz Día del Amor y la Amistad. Vamos a traer a las parejas y a los amigos más importantes y reconocidos en el mundo del deporte y la farándula también, por supuesto. Fiesta Americana Travel Tea presenta ¿Qué pasó? Encajueló a Daniel López-Casarín, el jovencito muriente. ¿Qué onda, Juan Carlos? ¿Qué lo hiciste? Por fin se me hizo. Ya sé, ¿verdad? Por fin se me hizo. Hace como seis años de negociaciones. Después de seis años vino a Melody Juadela. Exacto, exacto. Estuvimos negociando por ahí desde el 2016. Ese año empezó la negociación, pero bueno, aquí estamos. Gracias, gracias por invitarme. De hecho, seguíamos como en la primaria nosotros dos. Exacto. Y ya estábamos negociándolo, pero no. Se hizo el pacto por ahí de secundaria, si no me recuerdo. Dice, ¿cómo dijo que se llama? Pensé que Casarín se había hecho joven, ¿no? Es Juan Carlos. Se hizo una... La verdad es que sí soy Casarín, solo que me hice una cirugía, este, aquí ya ha sido yalónico, así la barba. Le vas a los tigres, evidentemente, ya vimos. Ah, claro, sí, ya está. Ah, claro, es cierto. Eso es algo raro. Ahora sí que te están preguntando de dónde vienes. Bueno, ya no es tan raro. No, es raro ir al Necaxa. Ya no es tan raro. Tampoco te creas, ¿eh? Hay gente como de esa generación que vio al Necaxa como en los 90. O sea, Javier Risco y Ortiz de Pineda. Irle a la Atlántida, aquí en la Ciudad de México. Bueno, irle a la Atlántida también. Es raro. Exacto, porque además la Atlántida lleva como 74 años sin estar en Primera División. Además de que siempre ganan la Liga de Expansión, pues no los dejan ascender. Pero sí, es raro irle a tigres fuera de Monterrey. Ya no tanto. Ya empiezo a ver ahí algunos chamaquillos con playeras, con cosas de tigres. Que era un fenómeno que se daba, por ejemplo, en el interior de la República, ¿no? Que en León, así había mucha gente que no le iba tanto a León, sino a la América, ¿no? O a Guadalajara. Pero ahora también tigres. Sí. Ya en el chat están traumatísimos. Campeón y subcampeón. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Buenos y buenísimos días. Mira, ya. Es lo más bueno que ha llegado. Nos pusimos a tono. Pero tú sí, natural. O sea, tú sí, tú sí natural. La realidad es que me vengo bajando de un vuelo de Copenhague. Exactamente. Directo de aquí dicen que es nuestro Sebastián Fetel. También están diciendo aquí. Sebastián Fetel. Esa nunca me habían dicho. Esa es nueva. Despertaron con jalón del 14 de febrero. Sí, exacto. Y no como quisiéramos, ¿no? Sí, no del que quisiéramos. Es el posible, el jalón más importante que les van a dar a varios hoy. Exactamente. Creo que sí. Creo que sí puede ser el, pues por lo menos el más enérgico, ¿no? Así yo, así me desperté. No sé ustedes si viven en la Ciudad de México. No se sintió. Donde yo estaba, no. ¿No lo sentiste? No, no, no. Allá por Santa Úrsula, fíjense, no se sintió. Vive en el América. En el Club América. En el Club América. En la casita. En el Azteca. No toquen el Azteca, porque lo estamos, mira, así, con palillos cuidándolo de aquí al Mundial. Pero va a estar renovado completamente, ¿verdad? A ver, ahí te va. La situación con el Azteca es que la idea es tratar de remodelarlo lo más que se pueda con operación. Es decir, con... Es una chaineada. Una chaineada. Pero no, sí va a ser una chaineada. Pero fuerte o malita de gato, ahí nada más para pintar la rajita ahí, la rayita. Sí, a ver, uno de los ejes principales o inquietudes más importantes era que se mantuviera la esencia del estadio. Ok. Hubieron ideas de que no, es que la fachada hay que moverla y no sé qué. La fachada se va a quedar prácticamente igual. La van a pulir, la van a pintar, la van a dejar más bonita. Hay un plan para quitar el techo y poner un techo nuevo. Ah, estaría bueno, ¿no? Sí. Estaría muy bien. Un techo como de carpa. Ajá. Ok, ok. O sea, ajá. Y alrededor del estadio... Es algo elegante, ¿no? No se imaginen la carpa ahí de... Sí, sí, sí. De carpa astro, de... De plantón, del zócalo, no. No, no, no. De esas carpas bonitas, como de... Chidas. De picnic acá. Pero fifí, todo fifí. Así como... Hermoso. Obviamente van a rehacer el estacionamiento, tienen que rehacer accesos... Claro. Tanto al estadio como adentro del estadio. Es un desastre. Rampas, eso, sí. Y hay una tribuna que hoy en día se volvió como una tribuna VIP de palcos y como el lounge de Coca-Cola. Esa lo van a quitar y la van a volver a hacer tribuna. Ok. O sea, fue tribuna, ya no fue tribuna y va a volver a hacer tribuna. Que shinen sus casas, esto va a gentrificación, señores. Oye, es como cuando vino Obama a Toluca, ¿no? Que todas las avenidas por las que pasó Obama las dejaron intactas. Volteabas una cuadra para allá y no... Fue la época más bonita de Toluca. Esa vez cuando vino Obama. Esa visita a Obama cuando Peña Nieto lo invitó. Exactamente. Bueno, pues tenemos mucha información. Tenemos aquí un nuevo miembro que está de visita. Y pues lo que les decíamos esta mañana, dos, ¿no? Fue uno, dos microsismos que nos causaron microinfartos. Despertaron a miles en la Ciudad de México en varias alcaldías. Según el Sismológico Nacional, el primer movimiento de magnitud 2.8 se registró a tres kilómetros al norte de la Alcaldía Magdalena. Es que les digo que ahora ya tienen dirección y número. Sí, 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 sí. Código postal. Código postal. Y en la Magdalena, Contreras, a las 6.42 horas. Después, el segundo, de 1.8, casi un minuto después, no se reportan daños, nada más, pues muchos brincos y sustos. La verdad es que yo estoy en la Cuauhtémoc y lo sentí. Yo estoy en Alba Obregón y lo sentí, y duro. Sí, es que sí. Pues qué bueno, ¿no? Para el 14 de febrero. Por lo menos. Va llegando, Maca. ¿No es? Va llegando. Nos tenemos la confianza. Claro, claro. Yo voy a trabajar. ¿Quién hace la visión? Exacto. Eres el escabo. El casting. El casting. Exacto. Pero espérate, siempre tiene historias así de, no, lo conozco desde que estaba así chiqui. Así tiene historias con toda la cárcel. Pues yo a Juan Carlos no lo conocía. ¿No? Lo conocí nada más para buscarlo, para charlar. Exacto. Ah, yo pensé que ya... Sí, ¿verdad? Qué efectivo. ¿Ves? Qué efectivo. Qué bárbaro. Al punto. Qué bárbaro. Sí, ya, directo. Bueno, Fausto, ¿qué te traes? Bueno, pues me traigo muchas cosas entre esas. Les voy a contar una historia. Es mi sección de cuantos del tío Fausto. Que su cortinilla ya le valió madre. Sí, por favor. Tengo mi nueva sección de los cuantos del tío Fausto. Voy a contar una historia. Oigan, esa rechifla es... Ah, es un tío, ya lo descubrirás. Pero más bien fue como aplauso, ¿no? No fue el rechifla. Ese sí, ese sí es el rechifla. No los conoces todavía. A ver si tú sí logras que te ame la cabina. Oigan, porque ese lado como que digo, ya gritó Gisela que sí nomás porque lo ves güero. Sí, cálmense allá en cabincillo. Oigan, bueno, ¿qué pasa? A ver qué les voy a platicar. Resulta que Luis Estrada, el director Luis Estrada, va a tener una nueva serie. Y es la primera serie que va a hacer. Y es acerca de un libro de Jorge Ibargüen Goita que se llama Las Muertas. Que está basado en una historia de terror, una historia real que ocurrió ahí en Guanajuato y Jalisco. Que es las poquianchis, todo el mundo conoce a las poquianchis, que son cuatro hermanas. Bueno, no todo el mundo, pero alguna vez alguien ha escuchado hablar de las poquianchis, que son cuatro hermanas. Que tenían prostíbulos y donde asesinaron a muchísimas personas, ¿no? Entonces, bueno, Luis Estrada va a estar ahí involucrado en el proyecto junto con Alfonso Herrera, con Paulina Gaitán y Joaquín Cosío, entre otros grandes actores. Y se siente como un gran, gran proyecto. Pero yo les puedo platicar sobre la verdadera historia. ¿Qué fue real? Estas son las poquianchis. Son cuatro hermanas que nacieron en Jalisco. ¿María Rojo hizo la película? Con, este, ay, sí, hay una, Felipe Casals tiene una película que se llama Las poquianchis. Y aparece Diana Bracho, ahorita te digo, ahorita te digo si era María Rojo. Son infernales. No, 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 más que titular. Yo así le decía a unas en la escuela. ¿Las poquianchis? No, ahí vienen las poquianchis. Y ya sabías que te podían dejar sin riñón. ¿Las poquianchis eran peligrosas? No, eran peligrosísimas. Estas cuatro hermanas nacen ahí en un pueblo Jalisco. Su padre era policía. Y su madre, muy católica, muy devota y muy, con una moral muy estricta. Entonces crece en un ambiente totalmente disfuncional, disruptivo, donde el padre, se dice, un alcohólico, las obligaba a ver cómo la policía torturaba a la gente, ¿no? Entonces era un terror. Y bueno, ellas van creciendo en este ambiente. Una de las hermanas consigue a un novio por ahí que es un delincuente, que le enseña todo lo que tiene que saber sobre el bajo mundo. Afortunadamente, pues, lo deja. En un tiempo se dejan, en un tiempo. Pero pues ella trae todo este conocimiento, ¿no? Y ella, la hermana que se enamora es Carmen. Son cuatro hermanas, ¿no? Y entonces resulta que cuando se mueren los padres, les dejan la herencia. Y las hermanas, ay, pues, muchachas, ¿qué vamos a hacer con todo este dinero? ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre? Ay, yo siempre tendría ideas, así. Pues ellas tuvieron. No sé si a ese extremo, pero no. Ellas también tuvieron ideas. Delfina, María de Jesús Carmen y María Luisa dijeron, ¿por qué no ponemos un prostíbulo? ¿Por qué no? Con ese dinero. Pusieron su prostíbulo, primero, en donde vivían, primero en Jalisco. Y luego se empezaron a expandir a Guanajuato. Y dicen que también en Querétaro. O sea, tenían varias sucursales. Órale. Obviamente la prostitución era ilegal, pero con la ayuda de la corrupción y de las policías locales, pues empezaron a generar su negocio. Ahora, ¿qué ocurrió? Resulta que empezaron a tener una red de colaboradores hombres. Y entonces a las mujeres no las reclutaban, ¿verdad? O sea, o las compraban a las familias porque eran gente de muy bajos recursos. O bien las secuestraban. Entonces se armaban unas historias ahí de terror porque las forzaban a trabajar. Si se rehusaban eran unos castigos brutales. Las tenían comiendo tortillas y un plato de frijol al día. Y además trabajaban como en la época del porfiriato. O sea, era un sistema en el que tú querías ropa, pues pasabas y se lo comprabas a ellas. A un precio bastante elevado. Entonces pues se aprovechaban. A unas empresarias. Eran unas empresarias como repeitoño. Unas franquizasarias. Esasarias, ¿eh? Literal. Tenían su franquizas y prostituta. Se queja la gente que luego me río cosas impropias. Yo lo sé. Pero bueno, entonces, en todo este asunto, con las mujeres que se negaban a trabajar, o cuando ya estaban un poquito mayores, les deban los castigos brutales. Incluso decían que hasta las mataban cuando ya rebasaban la edad de los 25 años, porque ya eran viejas. O sea, se crearon fosas clandestinas en donde encontraron cerca de 91 cuerpos. Principalmente mujeres y algunos hombres que se cree que eran clientes del lugar. Y algunos fetos por ahí. Las nuevas goteras. Horrible. ¿Y fetos? ¿Por qué? Porque las prostitutas no podían quedar embarazadas. Entonces tenían que deshacerse de toda evidencia, de algo que las atara para trabajar. Una cosa espantosa. ¿Cómo las cachan? Pues resulta que escapa una de las chicas ahí. Logra escapar y va con la policía. Entonces, oigan, está pasando esto en el rancho. Y al parecer sí fue como de, ¡híjole! Pues en ese rancho es a donde muchos de la fuerza vamos a recreación, ¿no? Sí, pues sí, lógico. Pero con todo este escándalo, no se pudieron hacer de la vista gorda. Fueron ahí y desentierran todo el asunto. Y las consiguen detener. Ahora, aquí hay algo interesante. Y esto sí, sí aplica la visión de Hannah. Porque ellas, si están acusadas de secuestro, hubo violaciones también. Y también están acusadas de asesinatos. Pero parece ser que no participaron en todos. Y quién sabe en cuántos hayan participado. Es decir, ellas son el chivo expiatorio. Pero, ¿qué pasó con todas las personas que trabajaban a su cargo? Sí, claro. Ellas fueron las que dieron la orden. Para ellas, digo, para la sociedad en general, ellas son las malas de la historia. Entonces, creo que hay mucho que rascarle y hay mucho que saber. Sí, evidentemente, para hacer una historia así de grande, así importante, pues tiene que haber muchísimos implicados. No son las únicas culpables de... Tenían toda una red. Sí, claro. Hombres y mujeres trabajaban para ellas. Concursales en el resto de la República, pues evidentemente había una cantidad importante de empleados para ellas y gente involucrada. Pero las mujeres malas pega, fíjate, aquí en México. O sea, las mujeres malas pega y fueron ellas las que recibieron todo el hate. Sí, porque el hombre malo, como quiera, ya estamos acostumbrados. Sí, acuérdense. Acuérdense de cajón casi, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la serie se está ya haciendo. Luis Estrada es el encargado. Va a ser una situación como él acostumbra. O sea, un poquito de género negro, porque Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia, tiene este... O sea, tiene un tono sarcástico y de comedia y de humor negro. Entonces, Luis Estrada seguro seguirá en esta línea. Además, es parte de lo que él siempre ha hecho en el cine mexicano. En fin, su primera serie vale la pena seguirla. Se llama Las Muertas, con Alfonso Herrera, con Joaquín Cosío, con Paulina Gaitán. Entre otros grandes actores y actrices. Suena espectacular, ¿eh? Pues suena bastante bien. Suena que va a estar muy interesante. El tema está buenísimo. Y ojalá toque el tema de género, Luis Estrada. O sea, creo que sí me parece importante ver qué hicieron los hombres. Porque solo ellas son las que tuvieron el gran foco y el gran reflector. Eso estaría muy bueno. Que les encanta cuando cuentas historias, están diciendo. Gracias, lo voy a hacer más salido. Yo estaba así, mira. ¿No te impresionó? En primera chamba. ¿Míralo? Sí. Y no crees que las cuenta a diario. Le decimos, cuenta, cuenta historias. Sí, 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 cuenta. Hoy que es miércoles, miércoles de cuentos. Miércoles de cuentos. Exacto. Miércoles de cuentos. Gracias, 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 Juan Carlos. Ya, dice, la gente no puede, es que la gente no puede seguir adelante. Sin saber más. Porque dicen, pero ¿por qué Murrieta? ¿Qué es de Murrieta? Vamos con mi biografía. Sí. Y con esta música, por favor. Con esta música. ¿Quién eres? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde vienes? ¿De dónde salió? ¿De dónde saliste? Dice, ¿qué estudió? ¿Qué hace? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué carajos? Después de nueve años de carrera en los medios de comunicación, me presento formalmente. Qué bueno que tengo exposición. Ahora es cierto. Por fin. Sí, sí, por fin. Esto se siente. No, eso pasa. ¿Te has cambiado de medio así alguna vez? Siempre he trabajado en la misma empresa. Televisa. Es que eso falta. Eso falta en la experiencia. Cuando te cambias de medio, sientes que todo el mundo te corre. Que tienes exposición. Sí. Te cambias tantito y dices, ¿qué? No me conocía a nadie. ¿Puedo poder caminar tranquilo en las calles de la ciudad? No lo creo. No lo creo. Ya están levantando pasiones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Trabajaba de prostituto? Hablándome las clas. ¿Qué ha chis? No asusten al invitado. ¿Trabajaba de prostituto? No. Mira, yo paso por la mayor parte de mis días allá en la Doctores, entonces no pasa nada. Entonces tengan cuidado. En un descuido. Cuiden sus carteras. Sí, exacto. Ahorita bajamos y ya nuestros coches sin espejo. Exacto. En cuatro ladrillos. Porque está en Televisa. Exacto. En TUDN. Bueno, a ver, el contexto rapidísimo antes de que continuemos con las grandes historias que tienes. Porque tenemos que calmar la inquietud de la gente. Sí, no, por favor. Por favor. Hola, soy Juan Carlos Díaz Murrieta. Vengo de tal escuela. Ah, no, no es cierto. Puedes decir todo lo que quieras. Hoy es mi primer día en el salón. No, bueno, llevo nueve años trabajando en los medios de comunicación. Soy Juan Carlos Díaz Murrieta. Soy sobrino de Heriberto Murrieta, por decir mucha gente. Evidentemente el apellido resuena mucho en estos medios de comunicación. Llevo nueve años trabajando en Televisa, lo que ahora es TUDN. En la sección de deportes, hago secciones en Foro TV, hago secciones para VIX, hago secciones de repente en los programas de la mañana de Canal 2. En fin, un sinfín de cosas. Me tocó cubrir a la América dos años antes de la pandemia. Qué diferencia, descubrir a la América tigre. Te voy a decir algo, güey. ¿Por qué no traes tu vaso de la América? Le tenía... Pues, ¿cómo? ¿Qué pasó? No, mi chava. Le aprendes a tener respeto a la América. Eso sí. A la América se le tiene que respetar. Porque es el equipo más grande de México. Con modo. Oye, eso ya es demasiado. El C1, el C1. El C1, ya. Me cayó muy mal. Ya fue, ya fue, ya fue. Porque aparte luego le sacaron cosas horribles al señor, ¿no? Lo funaron horrible. O sea, que acostaban las chavas ahí en Twitter. Les decía cosas horribles. Sí, 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 horribles. Y luego... ¿Y no viste el comunicado que sacó después? ¿Qué dijo? No, ahorita se los voy a pasar para que lo vean. Sacó un comunicado como si fuera presidente de la República en sus redes sociales, en su Twitter. Pero además con un filtro espectacular. Él salía maquilladísimo. Sí, claro. Pestaña, rímel, todo. Diciendo que no, que esto es fake news. Lo que le estaban haciendo de esto que le escribía comentarios a las chavas. Pero pues ya, ya me caí gorda. En fin, ese soy yo, Juan Carlos Díaz Murrieta. A sus órdenes. Y ya me nació decirle el jovencito Murrieta. Bien, bien creativa. Claro, claro. A que a nadie se le había ocurrido. Tú vas a ser como mi Jacobo Saludovsky, ya. No, acá, la que está aquí. Adela sí trabajó mucho tiempo con mi tío. Mucho tiempo. Sí, mucho. Se conoce muy bien, además. Le tiene mucho cariño. Además, cae bien tu tío. Cae muy bien. Sí. Cae muy bien. Sí, sí, sí. A ver, mi tío siempre se ha mantenido muy respetuoso. Me encanta su estilo. Es un caballero de los medios de comunicación. Creo que hoy en día ha evolucionado, ¿no? O sea, como que ya los medios de comunicación, cuando él empezó, cuando Adela empezó, es muy diferente hoy en día, ¿no? O ya tienes que diversificarte, manejar tus lenguajes. Sí, es diferente. Ya no es lo mismo que antes. Hijo, le voy a decir, sí, ni cuando yo empecé, ni cuando Mac empezó, tampoco. Bueno, hasta cuando yo empecé ha cambiado. Sí, hasta tú que tienes. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado. Qué rápido. Pero aquí estamos en la libertad de las redes. Bueno, perdón, Fausto, es que la gente no podía seguir, querían saber todo. Bueno, guarden sus inquietudes para mi sección. Hacemos una pequeña sesión de respuestas, de preguntas y respuestas. Sí, porque tienen muchas aquí ya. No, la gente está intrigadísima. Pero manden sus colorcitos, dintes, las hacemos. Oigan, no han puesto colores, no han puesto likes, colores, venga, compartan, venga, venga, mire. Miren, tenemos a Juan Carlos, limita, por favor, no nos hagan quedar mal. Venga, arriba, arriba, arriba. Nunca habíamos tenido ojos azules. Nunca habíamos tenido ojos azules. Nunca ha venido nadie así de que el pupilente de color. Seguro sí, no. No, bueno, pupilente sí. El pupilente de color es... Que ya vi que se están haciendo operaciones para cambiar sus colores. Que puede cambiar, pero ya no vamos a hablar de eso. De las poquianchis, por favor. No, ahora vamos a... De las poquianchis vamos ahora a Inglaterra, vamos a la realeza ahora. Y resulta que trascendió, que ya se cree de que está enferma realmente Kate Middleton. Recuerdan que la princesa había estado malita, tuvo que someterse a una cirugía abdominal. Decían que era cáncer. Pero no, la casa realiza, no, no es cáncer. ¿Pero qué es entonces? No lo quieren revelar. O sea, dicen por ahí que puede tener algo que se llama la enfermedad de Crohn. ¿Qué es la enfermedad de Crohn? Es una inflamación intestinal. Que si no te la cuidas, sí puede ser mortal. Entonces, con un procedimiento quirúrgico y con algunos paliativos, seguramente un tratamiento también, puedes seguir una vida normal y no pasa nada. Entonces, ella se sometió a una cirugía precisamente para el tema intestinal. Eso es lo que, ¿cómo supieron? Eso es lo que me encanta. O sea, ¿cómo los detectives de la realeza y de la red, cómo están ahí al pendiente? Resulta que el secretario particular de Williams se va. Y dicen, ¿cómo? Lleva muchos años trabajando. Ya saben, ¿cómo le gustaba su café? ¿Cómo le gustaban sus jícamas en la mañana? ¿Por qué se fue después de tanto tiempo? No, pues resulta que sí, se va, pero llega uno nuevo. Y entonces dicen, oye, y este nuevo secretario particular, pues, ¿qué onda con este sujeto? ¿Quién es? Y empiezan a investigar, la gente chismosa empieza a investigar, los buitres. No, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Gente buena onda. Empiezan a investigar y descubren que el nuevo secretario particular, Ian Patrick, tiene, forma parte del consejo directivo de la Asociación de Enfermedad de Crohn y Colitis. Ok. Entonces dicen, ¡ah! Pero por eso están diciendo. Así es muy. Oye, está dedicado a la familia real ahorita, ¿no? Sí, el papá. Sí, el rey. Bueno, que el rey. Que el suegro. El suegro, el suegro. Con cáncer. Ni un año de rey. Pobre, está triste esas ironías del destino de la vida. Y fíjate que ahora estoy viendo The Crown y sí ves el esfuerzo que hizo el señor para llegar ahí. Sí, sí. Sí aguantó a San Francisco. Sí aguantó a San Francisco. Se le reconoce. Aguantó todo, aguantó todo. Entonces, bueno, ella, eso dicen que tiene por estas pequeñeces, por esta pequeña información se dice que puede ser enfermedad de Crohn. Ahora bien, salió otro rumor ahí, también gente estudiosa de los hábitos de la corona y resulta que, ¿por qué están enojados Harry y Guillermo? ¿Por qué se distanciaron? Sí, pues tenemos, o sea, Harry lanzó ahí su biografía donde hablaba y decía que Kate Milton le hizo el feo a su hijo, habló del color de piel de su hijo, que de qué color iba a salir, cómo iba a ser, que se portó mal, que hizo llorar a Meghan Markle. En fin, pero, ¿qué creen? Dicen que en realidad es porque Harry estaba enamorado. ¿De ella? ¡Santa cachucha! En el libro, ¿sabes qué? En el libro sí dice que, ay no, es que ella, yo la hacía reír, me encantaba hacer reír a Kate cuando llegó a la familia y pasar tiempo con ella. Y está increíble, yo ojalá yo tuviera alguien con quien compartir, así como mi hermano. Pero ve, puros malos, pon otra vez la pista donde está. Siempre estaba como de ser, güey. Sí, exactamente. Porque él era muy... Santa cachucha, no te la veías venir. A que no, a que no murría tan, ni ocupaba mi mente y ahora ya me enganché. Harry y Guillermo, Harry y Guillermo eran muy unidos, eran dos grandes hermanos y entonces se muere la mamá y Kate empieza a tomar un rol importante como para consolar y emocionalmente contener un poco a los hermanos. Pero se unen mucho después de la muerte de Diana, ¿no? Sí, sí, sí. La muerte de Diana los hace, evidentemente, muy cercanos. ¿Qué tenían? ¿16? Estaban chiquitos. Estaban por ahí. Pues más o menos. Adolescentes, ¿no? Sí, sí, vamos, no eran unos adultos ya formados. Pero entonces después, cuando llega Kate, pues funciona como una figura ahí que viene a llenar un hueco importante en la familia. Y pues ve las fotos, o sea, siempre estaban los tres y los tres y los tres y pues su hermano se empieza a alejar, evidentemente, con su nueva novia, con Kate. O sea, Guillermo y Kate empiezan a hacer sus cosas y el otro se empieza a sentir solo. Después empieza a dar envidia a la relación total. Y cuando llega Megan, pues Megan le dice, no, 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 mijito, ¿qué qué? Eso está muy sospechoso. ¿Qué qué? ¿Qué cómo? Pues nos vamos a Estados Unidos. A Los Ángeles. Adiós, nos vamos. Eso es lo que dicen los estudiosos de la corona. Esos estudiosos de la corona, ¿qué teorías? Son bien chismosos de la corona. ¿Qué teorías? Son más chismosos de la corona que otra cosa. Exactamente. Y en esos temas de chismes, bueno, pues Nicky Nicole, la telenovela. No, qué bárbaro. Nicky Nicole y Peso Pluma sigue. Ya Nicky Nicole dijo, yo me enteré al mismo tiempo que ustedes. Habla sobre respeto en el post que puso. O sea, el respeto que ella no tuvo. O sea, lo que quiere decir es que no tuvo respeto de Peso Pluma, que entonces ya no está ahí. No, pero ni que Peso Pluma estuviera así guapísima. No. O sea, sí, qué dolor. Peso Pluma. Sí, qué dolor. Ahora, ¿pero qué fue primero? ¿El huevo de la harina? No, exacto. La agarrada de mano de ella con el manager. Ahora, el manager tenemos ahí. Ah, eso está interesante. A ver, les voy a platicar. Yo creo, yo creo que aquí hay gato encerrado. Dicen que es un stunt publicitario. Sí, eso. Ese es el último a tu manera. Es una colaboración de Peso Pluma con Junior H que sale este viernes. Entonces dicen que puede ser eso, un stunt publicitario. Exactamente. Adivina qué va a escuchar en TikTok y Facebook e Instagram todo el día. Todo el día. Porque además, fíjense que, a ver, la persona con la que Nicky Nicole se vio agarrada de la mano hace unos días en el aeropuerto de Los Ángeles es el manager, como bien dijo Maca. Se llama Mario Santoro. Quieren pongan la pista por ahí, miren. Ese es su manager y hay mucha confianza y trabajan todo el día juntos. Pues sí, uno podría pensar que pueden pasar cosas. ¿A poco no? Pues sí, no sé. ¿Te parece a Thomas Müller, el jugador del Bayern? ¿Idéntico? Ah, un poco más. No sé. Ahorita sí pueden buscar. ¿Será heterosexual? ¿Qué tal que no es heterosexual y venían agarrados de la mano? Es que pues ya no sabes. Ya no sabes, ya no sabes. Tienes razón. Bueno, él es Macías Santoro. Este siglo XXI se ha hecho muy confuso últimamente, ¿no? Hay que preguntar ya antes de hablar. Pura depravadez. Bueno, y entonces ahora tenemos a Sonia Sahar, que es la modelo con la que supuestamente Peso Pluma estaba en Las Vegas. Por favor, pongámoslo. Mira, es ella. Sabimos nada más una parte de... Y ya supimos que es influencer, no sabíamos. Bueno, no dice. Ah, sí. Creemos que es influencer porque tiene fotos en su Instagram. Y muchos followers. Exacto. Mira, mira, ¿cómo se parece el manager a Thomas Müller? Sí, se parece muchísimo. Es igualito. Sí, siempre. Hola, guapa. Sí, se parece. Bueno. ¿Será él? Ah, no, no. Teoría. Será él no. Bueno, ¿y qué creen que puso ella en sus redes? No crean todo lo que escuchan en los medios. Siempre hay dos versiones de la historia. Ah, ¿y qué? Entonces, ¿qué pasa? Nos están engañando para que todos hablemos y después digan, ya ven, los medios dicen mentiras. Bueno, el manager sí está mucho más guapo, ¿no? ¿Qué peso Pluma hace? Un poquito. Leve. O sea, tantito. Tantito mejor. A ver, ¿nos están tomando el pelo a todos y solo es para una canción? Pues puede ser una de las hipótesis. O sea, no solo esa canción, sino que sea de los siguientes lanzamientos. Nuevo disco de Nicki Nicole, nuevo disco de todos. Pero bueno, así están las cosas y hemos estado hablando de esto todo el tiempo. Lo han logrado. Finalmente, aunque no les guste o aunque digan, ay, sí, puras mentiras y se estén riendo de todo lo que decimos, pues está divertido y la gente, nos estamos entreteniendo. Ya vamos hablando de eso 24 horas. Exactamente, porque ya habíamos dejado de hablar de Belinda y Nodal. Y ahora, pum. Que creo que nos pasó hace tres años. No fue tan efectiva, ¿no sienten? Es que ya había gente que ni sabía que habían andado. Sí, creo que no, 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 no sé. No me gustó, Beli. O sea, creo que la estrategia no estuvo tan, tan bien. Como que siguen hablando, dando de qué hablar que a su y Nodal ellos cuando sacan una foto de su bebé, aunque parezca que tiene un tatuaje. Ni en realidad solo lo vacunaron y traía curita el chamajito. Es que también, el siglo XXI ya es muy confuso. Sí, sí, puedes pensar que tatuaron a su hijo. Sí, 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 sí. O sea, no me extrañaría. Exacto. Oigan, bueno, también aquí en Sigue de dónde hay que hablar, Karol G, que va a sacar un nuevo video hoy a las 7 de la noche, hay que estar pendientes, y lanzó un teaser donde se ve que está en una bañera con una chica. Entonces todo el mundo así, ay, ¿quién será la chica? No sé qué es. La canción se llama Contigo y sale hoy a las 7 de la noche. Pero pues la gente, muchos especulan que puede ser John Miko con la que está haciendo la colaboración. No se sabe, pero lo sabremos en la noche. ¿Por qué? Porque hay unos... A ver, hay un segundito en donde el brazo de la otra chica tiene unos tatuajes. Entonces, si ponen la pista de John Miko, vamos a ver que también tiene unos tatuajes en el brazo. Es un poquito... Mira, y el pelo que aparece en la bañera junto con el de Karol G es de ese color. Ahorita vemos en la siguiente foto... Te digo, el siglo XXI es como... Dices, Murrieta. Unos segunditos. O sea, sale unos segundos. Está... Sí. Pero vamos a ver los tatuajes que tiene. Me encanta la cantidad de teorías de conspiración que hemos inventado en los últimos cinco minutos. Mira, ahí está John Miko. Sí, está bueno. La capacidad de investigación que hay aquí. Oye, seguramente ya hablaron de esto en esta semana, pero el concierto de Karol G, qué bárbara, ¿eh? Espectacular. Pero además tiene... La gente sabe lo que sí. Y además... A ver, y llenar el Estadio Azteca sí, fui el sábado. Y llenar el Estadio Azteca tres veces no es cualquier cosa. Ahora, habiendo dicho eso, ya se ha vuelto común, de alguna forma, ir al Estadio Azteca. Porque en el último año y cachito... O sea, en diciembre del 2022 estuvo Bad Bunny. Luego estuvo RBD. Y ahora estuvo Karol G. Esto en menos de un año y medio. Cuando antes un concierto en el Estadio Azteca aún era uno... Si yo me acordaba del de Michael Jackson y de YouTube. Oye, pero ¿tendrá que ver la tecnología para poder reempastar toda la cancha rapidísimo? No, bueno, yo creo que tiene que ver más con el tema de... Evidentemente, usted deja más lana, ¿no? Llegar el Estadio Azteca es más gente. Es el foro o el venue con más capacidad en toda la Ciudad de México. En todo el país, ¿no? Evidentemente es un venue muy prestigioso. Pero yo creo que tiene mucho que ver con que hoy en día las redes sociales influyen muchísimo para hacer una convocatoria mucho mayor. Porque antes, pues, era a través... Sí, internet o en televisión lo veías, pero creo que hoy... Hacer un tour de medios. Exacto. Y creo que hoy no... Vaya, sí es complicado llenar el Estadio Azteca. No cualquiera lo hace, pero ya no es tan raro. Es más, yo creo que si Taylor Swift hubiera ido al Estadio Azteca, sin ningún problema lo hubiera llenado. No, 60, 10. Sí, sí, tal cual. Sin ningún problema lo hubiera llenado. Alguna vez platicando con algunos managers de música, decían, luego no vamos a ciertos venues porque no queremos quemar el foro o, pues, por si algún día sí queremos ir, pues, que sea así como el headliner, ¿no? Pero regresando a Karol G, sí, conciertazo, ¿eh? Espectacular. Y ella baila espectacular. Y canta increíble. Y canta en vivo. Cero playback, muy bien. Tiene, bueno, el lado artístico. Tiene el lado de Luke, que además se ve siempre chica mal y habla sobre eso. Pero tiene este otro lado, que lo vimos el fin de semana, donde fue a visitar al IMSS al siglo XXI. Sí, padrísimo. A los niños con cáncer y les cantó. Sí, sí. Lo podemos poner. Está muy bonito. Está bien bonito. Antes de México hizo eso. Sí. Yo me oro de a poquitos. Sí, hoy estoy down. Pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vibra, otro ambiente. Hoy estoy en menos 20. Pero me recargo de mi gente y mientras me curo algo a brazo. Hoy salgo palmar, aprovechar que ahí soy. Está bien, no sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito. Y cumplió el sueño de una niña que quería conocerlo. ¿Lo vieron ese video? Sí. No, yo no vi. Lo habla, lo tenemos, habla con una niña que tiene cáncer y entonces la conoce. Dice, mi vida, te amo, pónganlo, por favor. No, Karol, ya es toda una joya. Oye, conmovido desde la mañana. Sí, no, ya. Te mando un montón de besitos. Te quiero mucho. Eres una grande, te admiro. Eres una guerrera. Lo estás haciendo súper bien. Me siento muy orgullosa de ti. Espero que podamos vernos y podamos compartir. Bueno. Sí. Te adoro. Te adoro mucho. Gracias, Karol. Gracias, Karol. En serio que gracias por, pues, por esto. Emita. Está muy... Tiene su fundación con Cora. Sí. Y ¿sabes qué? Bueno, por lo menos el sábado que yo fui al concierto, sube a una fan, a una niña al escenario a cantar con ella. Que, pues, imagínate, ¿no? No es cualquier cosa. Pues tú eres chulada. Siento que es un poco lo que hace Karol G, ¿no? Con esta canción. O sea, le habla a una generación deprimida. Esa es la verdad. Sí. Le habla a una generación triste que ha tenido que enfrentar la salud mental y hablarla, ¿no? Este... Mira. Creo que... Es cierto. Yo pienso que eso es lo que pasa con Karol G. Ajá. Y hablando de una generación que... Pues es una generación que como que nunca ha dejado de estar en crisis importante, ¿no? O sea, una generación que salió del COVID y que ahora se está metiendo en una crisis del agua importante. Y, pues, obviamente, tener la cercanía de sus artistas... Te ayuda a escapar un ratito de esa realidad que puede ser muy compleja. Sí, totalmente. Y ella se da el tiempo de ser generosa con la gente. Eso está padre, ¿no? Muy bien, Fausto. ¿Acabaste? Ya para que mis compadres pasen a mis compañeros. Hoy como es su primer día de invitado, les habéis... Murrieta puede hablar en todas las secciones, meterse en todo. Es su día, que aproveche. Ya mañana no. ¿Quién va? Murrieta. ¡Ah, ya me toca a mí! Espérate. Es que si no vamos a poner tu cortinilla porque no tienes. Exacto. O sea, porque va a salir casarín, pero la podemos inventar ahorita. Entonces pongan música y que haga su cortinilla en vivo. Sí, y yo, mira atrás, puedo hacerle así. Exacto. Así lo develamos aquí a Murrieta. ¡Tararán! ¡Deportero! ¡Listo, vas! ¿Por qué están poniendo un Shrek en la pantalla? ¿Qué están pensando? ¿Qué están pensando? Que casarín y casarín no sean así. No sean así. No sean así. Ya, Murrieta, es todo tuyo. Ahora sí que, este... Bueno. Todo para ti. Yo venía a hablar de deportes, ¿verdad? Para eso vine. Sí, pero es que a ti te gustan otras cosas, pero... Pero sí, ahora, me encanta que todos los de deportes impostan la voz. Sí, ¿verdad? Fíjate que estuve en el CEA todo el año pasado. Tomé un curso de un año en el CEA. Y justo nos decían, ¿por qué hacen todos lo mismo? Denle las gracias a José Ramón Fernández. ¿Por qué? ¿Por qué hablan todos igual? Es más, luego hablo con Beto, con mi tío, por teléfono. Y le digo, ¿por qué estás hablando conmigo, güey? No estás al aire. O sea, calma. Y luego, si los escuchan hablar, van a pensar que está hablando Murrieta y Murrieta. ¿Cuál es cuál? Sí, como Spaderman. Creo que sí, nuestras voces sí son diferentes. Sí, ándale, como Spaderman. Ahorita se te va quitando. Tú date, tú aprovecha, déjate ir. Y justo porque, aparte, fue un curso de actuación, ¿no? Entonces, pues, empezaba yo a actuar. Y me decían, pero, pues, estás actuando, güey. Tienes que hablar como hablas en la vida normal. No tienes que hablar como reportero. O sea, si tu personaje está contento o triste, lo que sea, no hables igual. Pero bueno, ya, esperemos. Gracias a la gente del SEA por ayudarme. Parece que estaba narrando un partido. Pero es que eso es bien importante. O sea, como salirte de tu zona. Claro, totalmente. Para entender tus vicios. Pero miren, se platica, ¿eh? Se platica. Todos agarramos nuestras muletillas y nuestros vicios. Bueno, date. Ahora sí, date grasa. Con los deportes. Bueno, ayer fue día de Champions. En Europa regresó la Champions ya para los octavos de final de ida. Ya empieza la ronda de eliminación. Ayer el Manchester City venció tres por uno al Copenhagen. Allá en Copenhagen. Un Manchester City que, no se les olvide, son los campeones del fútbol europeo, de la Champions. Quieren repetir. Ahí está Phil Foden y compañía después de ese tres a uno. La vuelta va a ser dentro de unas semanas allá en Manchester. Pero ya se ve muy complicado el asunto para el Copenhagen. Gracias por participar, mis compadres. Pero a partir de aquí ya es cosa de adultos. Ah, qué gacho. Adiós. Pues sí, pues el Copenhagen, pues qué bonito que llegaron a esa. Es Dinamarca. Sí, qué bonitos, qué nórdicos. Sí, pero pues ya dejen a los ingleses y a los españoles y a los italianos y franceses hacer lo suyo. Ya, ya, ya. Gracias por participar, Copenhagen. Bueno, tienen chance de remontar el resultado allá en Manchester, pero pues es prácticamente como meterse a Morodor y creer que puedes ganar. Entonces no, 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 no está nada sencillo el asunto para nuestros compadres allá de Copenhagen. También el Real Madrid. Ahí sí lo tuvieron más difícil. Los del Real Madrid fueron a jugar a Leipzig allá a Alemania y no les fue nada, nada fácil abrir el marcador. Hasta que Brahim Díaz, ahí luego si tiene la oportunidad de verlo en redes sociales, creo que lo vamos a ver. Metió un gol a lo Messi, espectacular. Al 48 arrancando el segundo tiempo, míralo, míralo. Se lleva uno, se lleva dos, con permiso, con permisa. Y saca el disparo y qué golazo, la acomoda más en el ángulo, golazo. Golazo de Brahim Díaz y con eso se lleva la ventaja el Real Madrid, uno por cero de Leipzig. La vuelta también es el Santiago Bernabéu, también a Leipzig. A los alemanes sí les podemos dar un poquito más de esperanza, a los alemanes. Eso es todavía, no es Leipzig o sí. No, Leipzig, si fuera el Bayern te diría, se lo van a complicar al Madrid allá en el Santiago Bernabéu. Pero Leipzig yo creo que ya con este 1-0 lo tiene. Aparte no jugó Jude Bellingham, que es como la gran estrella en esta temporada del Real Madrid. Para el próximo partido parece ser que ya va a poder estar, así es que buenas noticias para el Real Madrid. Y también fue Champions de este lado del mundo, la famosísima Conca Champions. Ah, igual te emocionamos. Igual. De hecho, mañana voy a tener un recuento de los equipos más folclóricos de la Conca Champions. Como el Robin Hood, por ejemplo, que alguna vez le ganó a la América. No manches, América, que te gane el Robin Hood. O el Chorrillo FC, hay un equipo que se llama el Chorrillo FC. Creo que es en Panamá, si no me mal recuerdo. El Cibao, el Cibao de República Dominicana, que se llama Cibao porque hay un Cibao gigante en el estadio. Precioso. Mañana se va a matar. Perfecto. Equipos folclóricos de la Conca. Bueno, Chivas le gana 2x1 al Forge Hamilton FC de Canadá, 5x2 en el marcador global. Sin bronca alguna, Chivas echa al equipo de Canadá. Y hoy juega Tigres contra el Vancouver Whitecaps. Tigres que empató a uno allá en Canadá. Se congelaron mis pobres Tigres. Pero para la vuelta hoy en la noche allá en Monterrey no va a ser tanto frío. Ya va a estar más metido en el ambiente mexicanito. Van a estar más adecuados al tema del clima. Y el América hoy juega contra el Real Estelí de Nicaragua. Perdió el América-Nicaragua 2x1. Tienen que venir aquí a la Ciudad de México a remontar. Ojo, el partido de hoy no es en el Estadio Azteca porque todavía están ahí dos o tres plafones de Karol G que todavía están sacando. Las luces ahí andan. Está horrible. Y uno que otro ha perdido. Sí, está horrible ahí. Sí, está parriendo la gente que sigue crudeando ahí en los palcos del Estadio Azteca. Se juega en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. Y si es que si por la tarde van a estar por esa zona y se preguntan por qué el gaos, es porque el América va a jugar contra el Real Estelí de Nicaragua. ¿Cómo se dice el de Tigres? ¿El de Tigres no hay? Tigres. ¿No hay? ¿No hay? Sí, Tigres. Ahora te lo buscan. Tigres. Ahí hay todos los equipos. Y luego a Samuel García. Oye, pero... No, no. No hay Samuel García, le va a los Tigres. Sí, es súper Tigres. Y hace todo menos estar poniendo atención al Estado. Entonces seguro él la puede hacer. Lo vimos que hace como dos semanitas, ¿no? Ahí en el Estadio de Tigres. Sí. Muy enérgico y eufórico. Sí, lo vimos. Subimos el video, pero luego... ¿Se enojó? Se enojaron. Se enojó. No, reclamaron derechos de autor. Ah, sí vi. Sí, vi, sí, vi. Se enojan de que la gente... Oye, me desconcierta que luego... Con sus videos que suben ellos. Exacto. Sí, sí. ¿Por qué no se exhibe? Exacto. Si no lo controla es... Si no lo consuma... ¿Qué? Si no lo controlas... No lo consumas. Exactamente. Es desconcierta que luego los equipos mexicanos... Así dices, ay, va contra uno canadiense y no se te complica, te golean. O sea, no son fáciles. No, no, para nada. Imagínate el Real Estelí, campeón de Nicaragua, que obviamente hay un margen importantísimo económico, de nivel social, de lo que tú quieras, entre un equipo... Entre la América, que es el equipo más importante de México, y el Real Estelí, campeón de Nicaragua, pues bueno, a la América se le complicó muchísimo. El americano anda jugando tan bien, ¿eh? El campeón del fútbol mexicano no anda jugando tan bien. Creo que andan como en un lapsus brutus. La América, que yo creo que pronto se les va a quitar. Están como en ese momento de, bueno, vamos a darnos chance tantito. Ya ni digas. De aquí a la liguilla para allá, en la liguilla, meterle otra vez y buscar el bicampeonato. Y la 15, pero pues yo sí veo a la América ahorita como que... Le van a remontar al Real Estelí y van a avanzar a la siguiente ronda. Ojalá, Dios te oiga, Juan Carlos. ¿Eres americanista? Soy americanista. Muy americanista. Yo también tantito. Marca un poco. Mira, yo mejor... Yo le dejé de ir por temporada cuando aceptaron de regreso al golpeador este, a Renato. ¿A Renato Ibarra? Ajá, como que dije, ya no le voy. Pero Renato ya está muy lejos de aquí. Por eso ya los perdoné. A mí me tocó toda la cobertura de ese caso. Fue complejo, muy complejo. Y luego uno ya no sabía qué hacer porque la esposa lo perdonó. Los perdonó, claro. ¿No? Entonces una se quedó como idiota en medio de eso. Ahora sí que amiga, date cuenta, ¿no? Sí. Y pues me acabé regresando a irle a los Xolos, pero pues como nunca ganaba... ¿Le vas a los Xolos? Permíteme. Permíteme. Yo nací en Tijuana. Ah, ¿qué? ¿Eres fronteriza? Soy fronteriza. Luego, ¿ves? Por eso tenemos una conexión. No, pero los Xolos luego ganaron una vez hace mucho. En el 2012. No, exacto. Muy bien, enciclopedia. Bueno, entonces ahí dije, pues si soy de Tijuana le voy a ir a los Xolos al fin que ya ganaron. Pero desde el 2012 no han vuelto a ganar. Fatal. No les puedo seguir yendo. Ya perdoné a la América. Y van muy mal esta temporada tus Xolos. Entonces yo te recomiendo. También. Y no te vamos a decir Villamelón, tú no te preocupes. Que regreses a la América, no pasa nada. Ya regresé a la América. Desde este campeonato. Sí, desafortunadamente. Desde este campeonato he regresado. Yo estaba ahí en la cancha y les traigo a usted que el día del campeonato. Pues yo soy tigre, pues ni modo. Tengo que ser profesional y seguirle a chambear. Bueno, en una noticia muy positiva para el deporte femenil. Ayer hubo un traspaso de la jugadora de Zambia, Rachel Kundanayani, que es de Zambia. Se va del Madrid Club Fútbol Femenil, que no es ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid. Es un equipo de Madrid, de la Liga Femenil de España. Se va al BFC de Estados Unidos y por 735 mil euros, por cinco temporadas es el contrato, este fichaje es ya el fichaje más caro en la historia del fútbol femenil. Así es que, pues muy bien, por Kundanayani, que se convierte en la jugadora más cara en la historia del fútbol femenil. Y ayer, haciendo un research de cuáles han sido los fichajes más caros en la historia del fútbol femenil, hay uno que estuvo involucrado en el fútbol mexicano. Mia Fischel, cuando de tigres femenil, se fue al Chelsea. Bueno, hoy en día es el quinto fichaje más caro en la historia del fútbol femenil. Así es que, poco a poco va ganando terreno en el fútbol femenil en cuanto a esta parte económica, que sí, hay mucha diferencia, hay mucha disparidad en cuanto a los hombres. Pero el fútbol femenil, sobre todo yo diría en estos últimos cinco años, ha crecido muchísimo. Cada vez hay más mercado en el fútbol femenil y sobre todo en México. En México que se ha hecho un gran esfuerzo por parte de la liga, por parte de prácticamente todos los equipos, por hacer una liga competitiva, una liga, no solamente competitiva en lo deportivo, sino también una liga competitiva en cuanto al tema económico. Sí, en el fútbol femenil hoy en día es muy difícil competirle a tigres, a rayadas, a la América, que son los equipos que por lo general están poniendo la lana para los fichajes. Pero en el mundo del deporte y sobre todo el fútbol, esa brecha que sigue siendo muy amplia y hay que trabajar en ella, se empieza poco a poquito a recortar. Así es que con esto, Rachel Kundanayanji se convierte en el fichaje más caro en la historia del fútbol femenil. Así es que esto sucedió ayer y les puedo garantizar que en los próximos años seguiremos viendo el aumento de estos fichajes y de los precios de las jugadoras. Qué bueno. Pues sí, la verdad es que sí. Ya acabar con el debate de siempre. Sí, y ya hay selecciones y federaciones que toman en cuenta la repartición de ganancias entre la selección varonil y femenil. España es un ejemplo, Estados Unidos es un ejemplo y ahora la selección mexicana tiene la Copa América, más bien la Copa Oro en estos días y vamos a ver qué puede hacer la selección femenil mexicana porque es una gran deuda. Se le ha invertido muchísimo, insisto, el fútbol mexicano a la parte femenil, pero es momento de que se empiece a reflejar a nivel selección porque ha quedado mucho a deber la selección femenil a lo largo de toda la historia del fútbol mexicano. Bueno, pero les damos chance a ellas un poquito, a los hombres que ganan un chorro. No, imagínate, no cumplen. Luego están infladísimos sus sueldos. Yo creo que hay más posibilidad de que veamos a la selección femenil trascender en un tiempo no tan lejano, yo te diría de 5 a 10 años, que a los hombres. Sí, yo también creo. Porque se le ha invertido, insisto, la Liga MX femenil ha creado una base de competencia constante para las jugadoras. Claro que hay mucho terreno todavía por crecer, pero creo que sí. Ahí va, ahí va el asunto. ¿Le quieren entrar a una dinámica de San Valentín? A ver. No, espérate. O sea, ¿a qué te refieres? Que nos va a armar el juego de las llaves en vivo. Ah, exacto. El asunto es la dinámica de San Valentín. No, vengo a promocionar mi OnlyFans. Ah, ¿sí? ¿Tienes OnlyFans? No. Oye, está horrible. Si entrarían algunas personas, ¿eh? Ah, pues está horrible. No lo molesten, va llegando. El OnlyFans. ¿Quieres un valor? El OnlyFans. ¿Quieres un valor? No. Oigan, a ver, vamos a recordar algunos de los bromances. Porque todo el mundo celebra, ¿te has fijado que todo el mundo celebra el 14 de febrero? Por más el amor que la amistad. O sea, nadie celebra la amistad el 14 de febrero. Ya quitemos del asunto de amistad. Felicidades, amigos. Sí, felicidades. A mis amigos, amigas, felicidades. Recordemos que es amor y amistad. Exactamente. No solamente amor. Bueno, vamos a hacer un recuento de las parejas más reconocidas en el mundo. Parejas y amigos en el mundo del deporte. Así es que, a ver, arranquémonos con la primera, que es... Uy, traigo unas joyas. ¿Vale? Bueno, Cristiano Ronaldo y Georgina. Sí. Que, por cierto, la serie Georgina creo que es la pérdida de tiempo más grande que he hecho en mi vida. Pero la viste completa. Yo también, güey. ¿Y tú también? Es maldísimo. Te voy a decir, hay un capítulo que toda la trama del capítulo gira en torno a qué vestido Gucci o Balmain se va a poner. No, bueno, hay otro capítulo que solo es de las medidas para su maniquí. Para ya nunca tener que irse a tomar medidas y solo mandarse un maniquí por el mundo. Y también hay uno del Gran Premio de Mónaco en el que se ofende por no estar en el mismo lugar que la realeza de Mónaco. Sí. Pero bueno, Cristiano Ronaldo y Georgina han sido una de las grandes parejas en el mundo deportivo. Bueno, la historia es interesante. Ella era vendedora de zapatos en una tienda en Madrid. Cristiano se enamoró de Gucci. Cristiano se enamoró de ella y pues mi hijita ahora navega con la realeza del deporte. Bueno, otra de las parejas que, y esta tiene una historia más romántica, es António de Rapuzzo y Lionel Messi. Sí, que Lionel Messi ha dicho muchas veces que Antonella es el amor de su vida. Se conocen desde chiquititos. Y cuando Lionel se va a Barcelona a jugar con el Barça, cuando ya tiene la lana suficiente Messi para llevársela a Barcelona, pues bueno, se va a vivir ella con él a Barcelona. Y ahora tienen tres hijos, Tiago, Mateo y Ciro. Y bueno, ahora viven felizmente sin ningún... Y Ciro Gómez Leiva. Dicen que Mateo, que es el del medio, es una fiera. Se porta... Terrible. Fatal, sí. Hay imágenes de él en la final de la Copa del Mundo de Qatar haciendo de la suya sus travesuras. O sea, que no te toquen un aeropuerto, o sea, en un avión ahí con el niño. No creo que nunca te toquen un avión. Al menos que te inviten a su avión. A su avión, claro. Sí, exacto. Bueno, en un restaurante. Exacto. Antonella Rucuzzo y Lionel Messi. Una de las parejas de la realeza del deporte. Ahora vámonos con la que sigue. Ah, bueno, por supuesto. Ah, sí, es un clásico, ¿verdad? Victoria y David Beckham. Estos sí llevan la vida juntos. ¿Vieron la serie de Beckham? Sí, esa está buenísima. Buenísima. Me tenía nerviosa con partidos que pasaron hace 20 años. ¿Quién ganará? Argentina, Inglaterra, de 1998. Exacto. Si Neone ya no nos cae tan bien, Comandes. Pero bueno, una pareja muy poderosa, una pareja que se ha mantenido juntos y también tienen que ya cuatro hijos, ¿no? Sí, ya tengo cuántos tienen. Sí, Romeo, Bruce y Brooklyn. Brooklyn y Harper, ¿no? Creo que es la chiquita. No, esa sí, no sé. Qué bien, Messi, la historia de los Beckham. Muy bien, muy bien que te sepas la historia de los Beckham. Y de los Messi también. Exacto. Caray. O sea, esos sí llevan años. Años. Desde el 98. Y son felices por lo que sabemos. Brooklyn, Victoria. Por lo que nos dejaron ver. No, pero ahí pasaron una crisis importante cuando David estaba en el Real Madrid. Así que ella estaba lejos. Ajá, en Inglaterra. Así muy lejos, no, tampoco. Bueno, bueno. Pero no, 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 no cercano a él. Bueno, a ver, la siguiente pareja de, ah, bueno, ¿qué me puedes decir de ellos dos? No, bueno. Bueno, yo ya no sé si quiero ver todo esto o estoy hasta la madre de ellos. O sea, estoy en la delgada línea. Sí, 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 yo ya estoy debatiéndome entre sí, ya no los quiero volver a ver nunca. Yo a él no, a ella sí, a él no me importa. Pero te voy a decir, a ver, pues, si están felices, si son felices juntos, pues que se disfruten, ¿no, hombre? Pues, ¿cuál es el problema? Que duren, ¿no? Sí, que duren. Hashtag duren. Duren, exacto. Hashtag duren. Pero, aparte, o sea, me da mucha risa porque hay gente enojada que dice, ¿cuánto cuesta un minuto la transmisión del Super Bowl para que estén sacando a Taylor Swift? Pero es que no era un beneficio para Taylor Swift. No, no. Era al revés. Sí, exacto. Pero además, si Taylor Swift quisiera, podría pagar sin ningún problema un minuto de espacio en el Super Bowl. O sea. Ella sentada, ¿no? Sí, sí, sí. Como el comercial de Kanye West, ¿no lo viste? Ah, sí. Que lo grabó en su celular, espantoso. Es un cretino, Kanye West. Sí, es un cretino. Sí, es un cretino. Hablando de Taylor Swift, Kanye West, no es gran. Aquí también dicen que ya están hartos un poco de Taylor Swift. Bueno, entonces, olvídenlo. Sigamos con la siguiente marca. Pero existen. Sí, y van a existir y los van a seguir viendo mucho tiempo. No los podemos invisibilizar. Ni modo. Porque además, mucha gente decía, se rumoraba que Kelsey, que Taylor Kelsey iba a decir, Travis Kelsey, imagínate ya, que Kelsey se iba a retirar después de haber ganado el Super Bowl, no ha dado señales de que sí, así es que es probable que los sigamos viendo mucho tiempo. Que iba a cantar en Las Vegas, ¿no? Exacto. ¡Viva Las Vegas! No, es que qué bárbaro. Parecía un cromañón. Sí, sí, sí. Poseído. Estaba poseído. Y la otra feliz. Sí, sí, estuvo a punto de ponerle mute. O que Taylor le haya dicho, oye, te voy a enseñar nomás a afinar tantito. Ya sé. No, pero la muestra de que Taylor Swift sí está, pues perdón, pero así se dice bien. Ahí estaba con la toalla de ese güey pegada a la cara. Imagínate lo que había olido esa toalla. Después de que tenía tres horas corriendo. No más. O más. Ahí con la toalla de, no, pues sí, sí tienes mucho amor ahorita. En Super Bowl fueron como cuatro horas y media que aparecieron como diez. Como diez. Y aún así se quejaron porque en total salió 54 segundos Taylor. Sí, sí, sí. O sea, la verdad. Bueno, los hijos de Victoria y David Beckham son Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper. Ah, mira, se lo sabía. Muy bien el árbol genealógico. Ahí lo traes. Lo que pidan. No lo dejes ir, nada más. Ah, claro, este es un bromance. Híjole, qué bromance. David Bowman y Kim Jong-un. Ay, qué hermosura, qué hermosura. Hay un documental simpaticísimo de cómo infiltra un medio estadounidense Corea del Norte con el pretexto de que están siguiendo a Dennis Rodman allá en ese país que es tan hermético. Y bueno, múltiples veces se les ha visto estos dos puntos al dictador de Corea del Norte, que es el de la izquierda, evidentemente, y Dennis Rodman, ex jugador de los Bulls de Chicago, que está ahí a la derecha. Así es que, bueno, ese es un bromance. Tóxico, pero bromance. Y bizarrísimo, ¿no? Bizarrísimo. Pero Dennis Rodman siempre ha sido muy bizarro. Pues sí. Muy bizarro. Y Kim Jong-un, pues. No. No, o sea, el todo bien, el todo normal. Sí, sí, normal. Sí, el todo normal. Tipo común y corriente. Exacto. Desayunen Sanborns y así. Bueno. Sus molletitos. Sus molletitos. Todo pojalísimo. Ah, les encargo un abucheo sonoro. ¡Bum! Sí, sí, es cierto. Sí, por favor. Eso ya va. Piqué y Shakira, que en su momento fueron un power couple 10 años, se conocieron cuando grabaron el video de Waka Waka, la canción de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Y bueno, después llevó a Shakira a una seguidilla de canciones, pues no diríamos tóxicas, pero sí como que despechadas. Pues digamos que terapéuticas. Sí, ándale, ándale. O sea, catárticas. Un estilo de Paquita, la del barrio milenial, ¿no? Exacto, Paquita, la del barrio 2.0. Sí. Exacto. Bueno, ¡bú! Siguiente pareja. Gracias. Todos, todos apoyan. No. No, bueno. Ya está. Espérate, Murrieta. Piqué, Islatan, Ibrahimovic. ¿Por qué todos hicimos como que esas fotos no existían? Ya, que se me había olvidado. O sea, fue un escándalo eso. La tomaron unos paparazzis allá en Barcelona después de un entrenamiento del Barça. Después dieron una explicación como que no, 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 este, pues todo normal, Islatan, pues no, y Piqué, pues luego anduvo con Shakira, ¿no? Qué rico. Pero bueno, se rumora que en el mundo del deporte y en el fútbol hay mucha bisexualidad, así es que... Mucha flexibilidad. Mucha flexibilidad en cuanto a lo que consumen. Versatilidad. Exacto. Entonces, Islatan es un locazo. Hablan tercera persona de él, ¿lo has escuchado? Sí. Sí, Islatan es un jugadorazo. Un jugadorazo. Y entonces estaba Islatan sentado en la banca y dijo, Islatan tiene que entrar a ganar. Y creo que entró a ganar un partido, o sea, en Estados Unidos lo meten y ganaron. Tiene unos jugadores espectaculares, una chilena de media cancha con un partido contra Inglaterra, es una locura. No, es que aparte es como grandote, es como invencible. En la pandemia sacó, subía videos de cuídate del COVID, Islatan puede contra él, pero tú no. Es una cosa muy rara. Es un personajeazo, porque además llegó un momento en el que ya se asumió como un personaje y felizmente lo siguió replicando. Entonces, como que ya, digo, en un momento abusó de él, pero bueno. Esa de Piqué y de Islatan fue muy famosa. No pasó a mayores, pero pues, ¿cómo olvidarlo? Bueno, vámonos con la siguiente pareja. ¡Claro que sí! Esa foto, o sea... ¿Cómo olvidarlo? Parece afuera del bazar de los ríos. Si no se acordaban, Memo Choa y Dulce María, cuando Dulce María estaba todavía en RBD, grabando Rebelde, y Memo Choa todavía estaba en la América, tuvieron un fugaz romance. Ya Memo Choa está casado y tiene hijos, y felizmente casado, y Dulce María también. Pero en el momento fueron una de las parejas de la realeza mexicana, Memo Choa y Dulce María, como también las que vamos a ver a continuación. Es que son unas joyas. Hice mi tarea, Gio Santos y Belinda. Híjole, esa, ¿verdad? Esa estuvo también... En algún partido de la eliminatoria, creo que fue a Sudáfrica 2010, que Gio se elevaba así. Era la meliseñal. ¿Te acuerdas? Claro. Híjole, qué viejo. ¡Muy meliseñal! Eso parece la prehistoria. Y luego te decían que el perfume que usaba Belinda era Acqua di Gio. Me acuerdo que ese era el chico. Era el chiste de ese momento. Sí, es cierto. Sí, sí, sí. A ver, la siguiente pareja. Está sacando cosas que nadie quisiera recordar. El Tiquín Ponseca y Jaqueline Bracamonte. Ese es tu compañero en tu DL. No se vaya a enojar. Y ya, el Kikín ya padre de familia, ¿no? Padre de familia. Muy feliz, por cierto, el padre de familia. Y Jaqueline como de cinco niñas también, madre de familia y todo. La vida así, para que vean que una ruptura no es el fin del mundo. La vida así. Me daba risa después de escuchar cuando estaba Kikín al aire. Porque todo el tipo, mira, metían un gol así de chiripa. Mira, Kikín, como tú. Y todo el tiempo le estaban ahí tirando. Molestaban mucho. Primero todos le tenían fe y luego decían que qué trocote el Kikín. El Kikín se ríe muchísimo de él mismo y es un tipazo. Le mando un fuerte abrazo al Kikis. A mí me cae súper bien. Es un tipazo, tipazazazo. Me tocó verlo en hoy muchas veces y me cae re bien. Sí. También creo que Jaqueline Bracamonte se hizo que lo viéramos guapo una temporada. No se hizo ganar una temporada. ¿De Maseca? Sí, ahorita. El Kikín. Y el Kikín. Fueron muy famosos. Sí, uso para los comerciales. Pero ellos anduvieron justo antes del Mundial de Alemania 2006, donde el Kikín pues era como el delantero estrella de la selección mexicana. Después se va a Benfica de Portugal y después a Tigres, claro. Yo tenía un conocido. A encallar. No, perdón. Le pude bien el Tigre. Yo tenía un conocido, saludos conocido en León, que su novia así de pronto lo dejó. ¿Qué pasó? Y se fue con el Kikín. Y es la mamá de su hijo. No, no es cierto. No, ya no funcionó eso. Se parece mucho a él. No es cierto. Pero el pobre sí, sacadísimo de dónde. Me dijo, oye, ¿qué tienes? Es que mi novia ya la tronamos y que anda con el Kikín. Y yo, bueno, pues, ni modo, madre. Pues sí. Si te dejan con el Kikín no tienes nada que hacer. Ya están diciendo aquí que te faltó el canelo con Marisol González. Sí, es cierto. Esa es una prehistoria. Sí, es cierto. Qué bueno que nos recuerdan. Porque también tenemos, a ver, vamos a ir con la siguiente pareja. Esta es también. Ah, ya. Ya. ¿Ya se acabaron? ¿Quién no? ¿Quién no otra tenía? Ahí también teníamos en el libreto de los recuerdos a Cuauhtémoc Blanco y Galilea Montijo. Ah, sí, es cierto. ¿Y no traías a Cuauhtémoc Blanco y a Faitelson? Creo que esa relación acabó peor. Peor. No, ya se perdonaron. Ya se perdonaron. Después de que los dos asumieron un rol más maduro en la vida, Exacto. El gobernador de un estado de nuestro país. Bueno, gobernador entre comillas. Sí, sí, sí. ¿Cómo se le podrá decir? Figura. Ah, no. Y ahí está la imagen. Ahí está. Ahí está. Galilea y Cuauhtémoc. Míralos nada más que pare. Oye, pero ahí Cuauhtémoc en una foto como nunca lo habíamos visto con cuello. Se ve igual. No, o sea, se le ve el cuello. Te voy a decir, ese en su momento pudo haber sido como el Kelsey Swift mexicano. No, creo, no. No, Juan Carlos. ¿Cuándo regresa Casarín? ¿Quién hubo haber sido el Swift Kelsey mexicano? No, no, no. No, no, no. Siguiente pregunta. De adelante, me voy a encargar de que en todas las transmisiones de TUDEN enfoquemos a si hay algún futbolista con alguna pareja famosa. Que ahí lo hagan. Claro. Bueno, y ahora yo te iba a preguntar. Es que ya te tocó Faitelson bueno a ti. Sí. Faitelson converso. A mí ya me tocó el Faitelson bueno, así, el evolucionado. Y ahora dice Monreta, siguiente pregunta. ¿Cuándo regresa, Adela? Exacto. Oigan, a ver, Bernardo Coria manda un mensajito. Buenos días, Mesa. Les compartimos que Chela Coria de Pachuca hoy empieza con su temporada de clases de pintura. Les mando saludos. Es mi mamá. Ah, muy bien. Bueno, ya saben, hay clases de pintura. En Pachuca. En Pachuca. Te andan diciendo cosas buenas. Mira, Gerardo García dice, se ve a toda madre Juan Carlos. Vaya tarea sustituir a Casarín y lo logra con mucha naturalidad. Que estás muy todo que ver. Ah, caray. Que estás muy todo que ver, si están diciendo. Viscucho. Están preguntando. Yo no sé si te voy a meter en aprietos, pero en este programa todos nos metemos en aprietos. Claro, los aprietos son los divertidos. Exacto. La ciudad. Qué rico el aprieto. Qué rico el aprieto. Y sobre todo hoy que es un día de muchos aprietos. Hoy es un día de muchos aprietos. Es un día. Sí, exacto. De mano, de abrazo. Exacto. Y que no digan Dios aprieta, pero tú ya no. Eso sí. Eso luego también dicen. Luego también han dicho. O el que mucho aprieta, ¿qué? El que mucho abarca, ¿qué? El que mucho aprieta. Poco abarca. Se la va a pasar bien, ¿no? No. Están preguntando si a ti también te gustan los toros. Eso está preguntando la gente. Fíjate que... No sé que te puede meter en Honduras, pero... Fíjate que... Siguiente pregunta. No. No. A ver, este es un tema controversial, obvio. Hoy en día es un tema que ha estado muchísimo en la agenda. No, no me gustan los toros. No soy aficionado a los toros. La taromáquia la respeto muchísimo porque crecí con ella. Pero no es algo que disfruten. No, no me gusta ir a la plaza de toros. Respeto y quiero muchísimo a Jorge y a Heriberto, mis tíos, que sí están muy metidos en eso. Compartimos muchas pasiones en la vida. Los toros no es una de ellas. Pero respeto muchísimo lo que ellos hacen. Y cada quien con su tema y nadie... Fanfarrias para Murrieta 2.0. Pasó la prueba. No, a ver. Todos preguntaban. Entiendo que es una tradición muy importante. En mi familia así lo es. Pero más que... Sí, me parece que es algo que ya no está tan de acuerdo a las tendencias sociales hoy en día. Pero más que eso, no soy muy fan de irme a la Plaza México un domingo de 4 a 8 de la tarde a rostizarme en el sol. Porque luego me parecen tediosas las corridas de toros. Y aparte estás viendo ahí algo bien duro. Yo prefiero, la verdad, encerrarme en mi casa un domingo. Sí, yo prefiero el domingo de Bajón. El domingo de Bajón. Me pido mi sushi. Pero insisto, sí quiero dejar muy claro que respeto a quienes tienen esa afición y respeto a quienes no tienen esa afición. Y pues yo me mantengo ahí como que los de un lado, más los del otro. Y yo sí, no, sí, pero sí, pero acá, ok, pero no, pero no. La ves pasar, digo. Está bien, está bien. Sin albur. Tienes aquí a la familia porque Silvana Murrieta dice, saludo sobrino. Ah, caray. ¿Es tu tía? Pues podría ser. Hay muchísimos Murrietas que de repente empiezan a salir Murrietas de que... De todos lados. Los Murrieta originalmente vienen... ¿Los Murrieta de toda la vida? Los Murrieta de toda la vida, de Alcurnia. Ah, no, no es cierto. De Puebla, de Teciutlán. Saludos a Teciutlán si nos andan viendo por allá. ¿Y qué hacen que hoy en la tarde Heriberto Murrieta se deslinda de Juan Carlos? Sí. Y que no estimó a todos. Exacto, tal cual. ¿Qué creen? No, porque aparte voy a decir algo, es innegable, nos parecemos muchísimo. Mucho, mucho, la verdad. Nos parecemos muchísimo. Y en Teciutlán ahorita, claro, los Murrietas se fueron y nunca han regresado, ¿no? Sí, los murrietas se fueron ahí a la francia. Aquí hay una deuda de 1849 que no han pagado Don Murrieta. En TikTok gente diciendo, no, pues ni los conocen, estaban ahí en la casa grande del pueblo. Nunca se saludaban a nadie. Fíjate que hace poquito salió como una convocatoria de los gobiernos de España y de Portugal para sacar nacionalidades portuguesas y españolas de acuerdo a tu apellido. Hicieron toda una investigación casi, casi que científica de dónde veníamos y... Regius, fíjate. Fíjate que no nos dieron el pasaporte español. No, nos dijeron 36 meses y 36 meses después sigo siendo más mexicano que el nopal. Y por eso le va a los tigres. Bueno, muchos mensajes para ti. Léelos si quieres. ¿En dónde los leo? Métete a nuestra transmisión de YouTube. Al chat en vivo. Por cierto, hazte miembro. Yo creo que te conviene irte haciendo miembro y activar tus notificaciones. Y nosotros nos vamos con lo más. Sigue, por favor. Primero, lo primero, prioridades. El presidente ya solucionó el problema del agua y no, 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 no. No fue mandar imprimir más agua. Está peor. ¿Por qué traemos el agua para acá y no seguimos impulsando el sureste para que se vaya poblando más si allá está el agua? O sea, su solución fue mudarnos al sureste. Ah, bueno. Oye, te voy a decir, el tutupiche me trae bien nervioso. Ya que se le quite el tutupiche. El tutupiche lleva, se me hace que el tutupiche va a empezar a gobernar el país. Exacto, de hecho, creo que es el candidato al presidente, el tutupiche, que lo tiene desde el viernes. Y pues ahí sigue. Oigan, y Movimiento Ciudadano sigue bien, pero bien emberrinchado. O sea, como que, como que Samuel García no supera que lo bajaron de la grande, sin albur, y pues sigue tirándole a quien pueda. Como dinero público acaba en España. ¿Saben quién es el Manifario Beltrones? Yo más o menos lo ubico, porque cuando él era el capo de campos yo tenía ocho años. Bueno, ese vato regresa a la política, quiere ser senador, y ocupa dinero para su campaña. ¿Y a quién creen que puso de suplente? ¿A Paco Cienfuegos? Pues como el vato trae lana, le complora pluri, porque en el PRI venden las pluris. O pregúntenle, Víctor Pérez, también, ¿verdad? Por eso hay que eliminar las pluris. Es puro rata que se mete a esas listas para cuidarse. El exgobernador de Tamaulipas, que creo que estuvo 20 años en el bote, ya le dio el verde a una pluri. El bronco, que le dieron para adentro, también quiere su pluri. Pues, ¿qué es esto, México? Eliminen esas chingaderas. Ya valió queso. Ya valió queso. Sí, eliminen esas chingaderas, porque la lista de Movimiento Ciudadano, creo que está hasta Brenda Besares, y el papá de Deban y Escobar. Estoy de acuerdo que eliminen todas esas chingaderas. Bueno, y Mindless, para los cuates, en términos de soportar, no soportó. Por qué lo digo, pongan, por favor, esta imagen, en donde ya levanta una denuncia, ¿no?, porque dice que hay un movimiento orquestado de bots para desacreditarlo. Bueno, dice, puso en un tuit que son los mismos que están promoviendo el hashtag narcopresidente. Entonces, bueno, pues, ahí está haciendo una denuncia, sumándose a la denuncia de Morena, supongo. Este, pero no, hay que recordarle, no había movimiento orquestado de bots. De hecho, se le empezó a mencionar desde que subió su video borracho, y luego se le volvió a mencionar cuando reclamó derechos de autor por su video borracho. Este, pero hasta ahí. Y en otras cosas, las candidatas ya se van a registrar. Claudia Sheinbaum lo hará el 18 de febrero, y ella se los cuenta. Debe decir mejor que yo, pero él se los cuenta. Y es que este domingo vamos a hacer nuestro registro ante el Instituto Nacional Electoral como candidata a la presidencia de la República por parte de los tres partidos que son de nuestra coalición. El Partido Verde, el Partido del Trabajo, y por supuesto, nuestro Partido Morena. 18 de febrero, domingo, en el Instituto Nacional Electoral. Lo tercero que quiero platicarles es que el primero de marzo inicia la campaña. Nuestra campaña va a iniciar en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos haciendo una amplia convocatoria al pueblo de México para que nos acompañen. Que nos acompañen a esta gran fiesta por la democracia. Vamos a tener un Zócalo lleno, con mucha alegría, mucho entusiasmo. Vamos muy bien. Estamos, aunque me diga el INE cualquier cosa, tres a uno del segundo lugar en las principales encuestas de nuestro país. Pero no nos confiamos, queremos seguir trabajando. Por eso estamos cerca, visitamos las distintas entidades federativas. En este periodo de intercampaña hemos visitado distintos estados para ver a nuestros militantes que trabajan casa por casa. Y así lo vamos a seguir haciendo. Y además, el primero de marzo vamos a presentar los principales. Bueno, pues ahí está, que aunque el INE la regañe van tres a uno. Mientras tanto, Xochitl, pues ahí anda en Europa. Que se reunió con el Papa en cosas que van a afectar directamente su campaña. Se reunió con el Papa. El Vaticano aún no los ha dejado, pues no les ha dado autorización para que difundan ese material gráfico. Eso dijeron gente de su equipo con Ciro Gómez Leiva. Ella se va a su inicio de campaña a Guanajuato, dijo que para evitar confrontaciones. Y pues el primero de marzo va a ser en el Zócalo con Claudia Sheinbaum. Y ayer, ayer varios senadores, como la senadora Claudia Anaya, habló pues de que nadie está a salvo en nuestro país del crimen organizado y que por ello debería de responder el titular de la Guardia Nacional, que al parecer lo único que cumple es años. Un fin de semana de terror, en donde queda claro que nadie, absolutamente nadie, queda a salvo del crimen organizado. Lo cierto es que en Zacatecas, si no te matan, te extorsionan o te desaparecen. Lo que es necesario, que venga el titular de la Guardia Nacional para que nos explique qué está pasando en Zacatecas y qué está pasando en México. Porque guardias nacionales van, guardias nacionales vienen, el fin de semana a Zacatecas llegaron 800 elementos más, a cada una de las entidades federativas mandan más elementos, pero la situación no mejora. Por eso es importante que hablemos del diagnóstico, de la ruta, de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y que optemos con firmeza. No podemos estar en esta laxidad, en una burbuja fuera de la realidad, desde nuestros escaños, mientras nuestra gente, los Zacatecanos, están viviendo en el pánico y en el terror, sintiendo que ninguna autoridad... Pues así las cosas, pero desde Morena, la senadora Lucía Trasviña, que extrañamente esta vez no dijo groserías, pues le dijo así a los que se referían a la inseguridad, dijo que eran unos canallas y perversos, esta señora que a veces se pone como Márgara Francisca. El pueblo ya no les cree, no abusen, respeten la inteligencia y la sabiduría del pueblo mexicano, son unos perversos, son unos canallas, y el pueblo no los quiere, y los vamos a derrotar, porque el pueblo tiene el poder supremo de mandarlos por allá, al infierno. ¿Guarden ese concluya para un incidental cuando nos alargamos en la sección? Sí, concluya. No me digas ahorita concluya, Murrieta, porque todavía falta que les cuente que en Yucatán... No, espérense, los fundadores de Morena, ya se los habíamos dicho, están súper enojados con la imposición de estos chapulines de otros partidos, y supongo que también están enojados por los comentarios, como el de Mario Delgado, que dice que lo que quieren es ganar las elecciones, entonces, pues muchos están saliendo de Morena. Es el caso del diputado local Rafael Alejandro Echazarreta, que dijo, pues, adiós Morena, yo ya me voy. Yucatecas y yucatecos, a la opinión pública en general, simpatizantes de Morena, a la gran familia obradorista de Yucatán. Derivado de una serie de descalificaciones y difamaciones vertidas sobre mí por parte del candidato Joaquín Díaz Mena, al ser yo un hombre de leyes, decidí acudir a las instancias correspondientes de nuestro partido, a la Comisión de Honestidad y Justicia. Por segunda vez, ya que había tenido una mala experiencia cuando interpuse la denuncia ante la mala operación que hicieron al imponer a Rommel Pacheco como candidato a la presidencia municipal. Esperé los tiempos necesarios y al día de hoy, con muchísima pena y sumamente lastimado, tengo que decir que mi partido no me contestó e hizo caso omiso de sus propias declaraciones de principios y de los estatutos que hoy nos rigen. Ante ello, es intolerable y es inconcebible que quienes pertenecemos a la Cuarta Transformación hayamos sido dinamitados y sobre todo hayamos sido avasallados por lo peor de la política yucateca de los últimos 15 años. Nos han invadido. Ante ello, tengo que hacerme un lado. Hoy, anuncio de forma irrevocable mi renuncia como militante activo de Morena. Me voy con mucha pena porque veo que el gran partido que construimos un hombre como Joaquín Díaz Mena intolerante, indolente y perdedor estará tomando las peores decisiones. Hoy, recorren sus operadores a todos nuestros municipios amenazando y sobre... Bueno, y tres doritos después, así apareció, ya pintado de rojo, pongan la imagen, por favor, miren ya, o sea, porque... Pero si ellos eran los malos, no importa, el hueso es el hueso, por favor. Y ya, creo que para terminar, espero que sí, porque ahora sí ya me alargué mucho, pero bueno, hace unos días estábamos viendo... Concluya, como el pato Zambrano estaba colgando los tenis. No te asustes, Murrito, o sea, literal, estaba colgando unos tenis y hoy, pues, lo acompañamos a ver baches. Ahí viene el camión, el camión, el camión. ¡Éntale! ¿Se dan cuenta? ¡Chinga! ¡Te quise avisar, carnal! ¡Hola! ¡No pasó nada! ¡Te quise avisar, güey, pero...! Sí, ¿cómo está? ¡Chingado, güey! ¿Qué son las herramientas o qué? Sí, sí. ¿No te caíste de milagro, padre? Sí, ya sé. ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Que les vaya bien, mi amor! ¿Cómo está? A ver, de verdad, un policía de tránsito. ¡Ey! Sí, lo estamos en vivo. Sí, no, lo estamos en vivo. ¿Apollarlo? Sí, gracias. Mientras la alcaldesa de Guadalupe, heredándole el trono a su hijo como si fuera su empresa familiar, y mientras el alcalde de Monterrey, viajando por Houston, por Texas, y disfrutando del mundo, la ciudad y su área metropolitana, la ciudad de Monterrey, su área metropolitana, se cae a pedazos. Ponlo aquí, Gonzalo. Ponlo ahí. Entonces, aquí vamos a poner este... Aquí vamos a poner este anuncio. Bueno, y ahí Gonzalo, pues, puso ese anuncio, ¿no? Te voy a decir si es un problema importante en Monterrey, ¿eh? No, y aquí... Monterrey... Bueno, soy amigo también, pero Monterrey ha crecido y Monterrey está espectacular, pero el asunto de la pavimentación de las calles en toda la zona metropolitana de Monterrey, o sea, para irte por... Creo que es Miguel Alemán, hacia el aeropuerto... Va mucho a Monterrey, muchacho. Checo Pérez... Claro, claro, claro. Checo Pérez podría manejar ahí. No, pero en todas las... ¿No ves que salió hasta en una consulta del INEGI que era la primera preocupación de los mexicanos? Sí, los baches. Yo ahí traigo mis llantas con dos chipotes aquí, expondiendo problemas white-seek-ans. Dos chipotes en las llantas por esos... Sí, sí. Por esos baches. Bueno, como es 14 de febrero, pues no solo Murrieta trajo aquí su lista de los enamorados. Yo les traje aquí una parejita que está en la línea de quedarme como Travis Kelsey. ¡Ay, qué hermosura, qué hermosura! ¡Dis! ¿Qué le vas a regalar a alguien? ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Ah, sí! Le va a dar su cuerpo. Yo digo que está bien, pero que de preferencia no regalen cosas usadas. No sean así, por favor, ya estén. Sí, oigan, y mañana jueves a las 7 de la noche, Sergio Mayer, que aquí no está vetado como en Televisa, y la burrita burrona que nunca estará vetada en ningún lado, llegan a Saga Live con Adela. ¡Fuerza, mamona! ¡Fuerza! Pero viste qué guapo es el señor Sergio Mayer. Está muy guapo. Ahorita que lo vi en el elevador de volada, me dio un papel y le dijo, fírmale aquí. Le dije, no, 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 no. Hablando de burras, Poncho de Nigris, pinche metiche, tú y yo hacemos podcast juntos. Y metemos a mi esposa para que cante. Y metemos a mi esposa para que cante. Poncho tiene una carrera de productor y de empresario maravillosa. Ah, ok. Pinche Poncho, ¿qué hace? Pero te firmó algo. Claro que me lo firmó. A mí me dijo categórica y contundentemente que no. Ahora, le vamos a conceder la razón. Sí. Porque a mí no me firmó Wendy Guevara. Y aparte porque tiene muchos fans. A mí me firmó... Yo, la verdad, sí traigo un temita con Wendy Guevara. O sea, lo que pasa que... ¿Cómo se te ocurrió lo de la burra? Fue porque tenía un chingo de hambre, Sergio. Tenía mucha hambre. Pues sí, pues claro. Estaba muy desesperada. Esto nunca lo he contado. ¿Ven ya no te dejó entrar a los pinos o cómo? De repente caminan y se nos paran seis, siete personas. ¿Cómo que no podemos entrar? No, pues tenemos esa instrucción. Y ahora quieren desaparecer el INAI. ¿Qué opinas? Entonces, híjole, es que el tema de las instituciones... Pero déjame terminar con este tema. No le saquen, Mayer. No le saquen, Mayer. Es que no tiene necesidad. A ver. ¿Y a mí no me trajiste o qué? Esto es para ti, Lurita. Ay, gracias. Son menos que lo abrí ahorita. Recuerdo muy bien cuando le di la hoja en blanco a Wendy Guevara. Ya no le des cuerda, mucha burrita. ¿Todavía sabes bailar o ya se te olvidó? Que te enseñe, burrita. Por dinero esto lo haces, ¿sí o no? ¡Bana! Y sé que me parezco a Pilar. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Y está con nosotros, pues es un amigo de la saga, es Mauricio Martínez. Aparte, lanzó su primer disco en vivo que se llama Mauricio Martínez Live in New York City. Que está disponible en todas las plataformas digitales. Y que es que mira, en lugar de que yo lea todo, mejor que no, porque le hace un tributo... Pero te escribieron bien bonito. Y hace un tributo a los personajes masculinos de las obras más icónicas del teatro en Broadway. Y está aquí a mi derecha hoy, directo, desde Nueva York. ¡Eso! ¿Cómo estás, Mau? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? ¡Feliz de estar contigo siempre que vengas de visita! Muchas gracias. Es padrísimo. Muy contento de estar aquí. ¿Disfrutas venir a la Ciudad de México o solo un ratito? Solo un ratito, pero disfruto mucho. Eso está muy bien. Extraño los precios de las cosas aquí. Sí, ¿verdad? Bueno, que luego ya no está. No hay tanta diferencia. México está bien caro, ¿eh? Está bien caro. Ahorita estábamos en una cafetería y lo mismo, porque es gringa la cafetería, ya saben cuál. O sea, Starbucks. Exacto. Lo mismo, compramos lo mismo. El mismo sándwich, ¿no? El mismo café y todo. La mitad. Sale a la mitad. Pues sí. Bueno. Sale a la mitad. Creo que en Nueva York por abrir tu puerta te cobran un impuesto. No, tú no harías estar con 100 dólares y regresas con uno en la noche. Si te cobran un impuesto. No es de ahorrar en Nueva York, les digo, mudándote. Vete de la ciudad o no salgas de tu casa. Yo me acuerdo que cuando viví ahí, ya como al final del mes decía, ya no tengo un peso, bueno, un peso, ni medio dólar. Ni un dólar, ni un penny. Y era como de, pues me voy a salir a caminar. O sea, ya con salirte a caminar en Nueva York, pues ya. Oye, pero ya vas a la Condesa de la Roma y pues ya tienes como el mismo ambiente, ¿no? De hecho, ya tienes que hablar más inglés. Nadie habla español ya en la Condesa de la Roma. ¿En serio? ¿Hay mucho gringo? Muchísimo, la pandemia. Ah, ok. Ha cambiado mucho desde que te fuiste. Desde que me fui. Te fuiste y todo cambió. Me fui en el 2017. No, ya. Ya, un chorro. Pero si quieres no nos ponemos políticos. El COVID cambió. Porque luego te enojas muchísimo. Sí, pues ya no, ¿eh? Ya no. Ya era la pandemia. Es que, mira, imagínate encerrado. Sí. Sin trabajo. Sin nada que hacer. Sin roommate. En un departamento en el que no vivo ahora. Estaba en otro que no tenía ventanas. Mejor sin roommate, ¿no? Que no tenía tantas ventanas. Todo está medio oscuro. Sin nada que hacer. No te dejaban salir. Pero sí. Pero las licorerías estaban abiertas. Entonces, pues, me enojaba mucho. ¿Por qué, no? Y tenía Wi-Fi. Y me enojaba. Sí, eso sí no se me acababa. Exacto. No, pero eso ya está en el pasado. Te revisaba yo para ver qué había dicho. O sea, pasaba algo en la política. ¿Qué dijo Mau? Te lo prometo. Pues es que le ponía mucha tensión. ¿Qué más hacían? Eso del alcohol y el Wi-Fi en la pandemia. Yo una noche a las dos de la mañana me caché tomándome así un vasito de vodka, tamarindo, cuando fui, dije, creo que es momento de ir. Maltea. Maltea. Sí, sí, sí. Esos tiempos de la pandemia. La pandemia. La pandemia. Oye, no puedo creer que van a ser cuatro años. Es algo impresionante. Sí, yo sigo arrastrando problemas del encierro. Todos, todos. Quedamos medio, ¿no? Un poquito. Pero por eso grabo este disco también. Pues sí, ¿no? Porque, a ver, estabas ahí encerrado. Se sentía, a ver, estaba pasando lo mismo. La gente se estaba muriendo en todos lados. Lo que pasó en Nueva York es que éramos el epicentro, fue el epicentro de la pandemia. Sí, sí. Es donde más enfermos había, donde más muertos había, y estábamos adelantados a México. Decían los expertos que más o menos estábamos como a, estaba México como a seis, siete semanas de retraso. Uf. Entonces yo veía las noticias acá, y pues claro que me enojaba porque decía, suelte sus estampitas, señor, ¿no? Claro. Eso, pónganse el cubrebocas, respeten la sala de distancia. Si no traiga su detente, claro. Hagan las cosas bien porque vean cómo nos está yendo a nosotros de mal, ¿no? Sí, sí, sí. La pasaron mal en Nueva York. La pasamos muy mal, pero mira, lo sobrevivimos. A mí nunca, ¿dónde hay madera? Espérenme. Uy, pues hasta allá, manito. Sí está lejos. Pero sí es real. Y yo, ¿por qué? ¿Nunca te dio? Nunca me dio. Oye, mi mamá no fue de COVID. Yo los punté como estampitas. El álbum de mundial, pero de COVID. Exacto, de hecho ya el próximo es gratis. Tres veces. ¿A ti te dio? Una vez. ¿Y a ti? A mí dos. A mí nunca me dio. Y mi mamá estuvo conmigo en Nueva York en el 2021, durmiendo en la misma cama, ¿no? No había teatros todavía, entonces me la llevé a todos los museos. Traíamos el mismo termo de agua y compartíamos el termo. A ella le dio y a mí no. Y a ti, ¿no? Oye, pero no te pasa que dices, eso sí. Sorry, pero sí. Oye, pero no te pasa que volteas para atrás y dices, bueno, ¿y qué aprendimos de la pandemia? Mucho. Pero yo no creo que tampoco haya cambiado tanto de cómo vivíamos antes a cómo vivimos ahora. O sea, la Ciudad de México sigue igual o peor en temas de tráfico, de caos. O sea, la nueva normalidad no nos llegó ya después cuando decíamos, todo va a cambiar. Eso del home office ya es un mito. No pasa. En mi gremio, en mi gremio, como si fuera yo. Como amo y señor del teatro. En mi medio nos cambió mucho la manera de hacer castings. Ah, bueno, sí, claro. Ah, eso que ha gustado. Porque ahora, que ha gustado, sí, por un momento, pero ahorita que ya pasó el tiempo, que ya está todo abierto y que todo, yo digo, oigan, directores de casting. Véanme. Sí, ya vean. No, y ya déjenos ir a presencial, el casting presencial. Porque estamos en nuestra casa con la cámara y tú eres tu propio maquillista, director, escénico, productor, editor. Tienes que conseguir quien lea contigo, iluminarte. Sí, es cierto. Aparte, Nueva York, ¿no? La ambulancia, el tráfico, el vecino de arriba bailando tap. La basura. Se va la luz, se entra una llamada, porque aparte te lo piden en el tráfico, ¿no? Sí, claro, claro. Es un rollo. De eso se trata el show que hice en el 54 Below, en el Estudio 54, que ahora se transformó en mi disco. Precisamente, el hilo conductor es los castings que yo estaba haciendo en la pandemia. No, y tienes razón que sí, Camille. Yo vivo con una actriz, ya no puedo dar más réplica. Tú lo sabes. Ya no puedo dar más réplica. Sí, claro. Con mis amigos del CEA, justo la semana pasada, eran las 11 de la noche, y le decía, please, ya. O sea, yo no te quiero dar réplica. Cae, bordo. Y ahora, ya me la sé yo, ¿qué? Sí, sí, sí. Mis agentes me mandan las escenas y es así de, a veces ya no te da gusto que ves el casting y dices, híjole, ¿ahora quién me va a ayudar? Claro, claro. ¿A quién le voy a hablar? Porque aparte, pues, que hablen inglés. Quieren por FaceTime, pero entonces necesito que la llamada seca, porque si por mi mamá, pues, digo, pues, no actúa, ¿no? Porque en el llamado tienes alguien, ¿no? Que te está ahí haciendo ping pong, al menos. Entonces, necesitas salir, aparte, la diferencia de hacer el casting en tu casa, pues, tú lo haces como Dios te dio a entender, ¿no? Y lo mandas. A lo mejor tu manager o tu representante te dice, oye, te lo devuelve, dice, mejor hazlo así. Sí. Pero cuando vas al casting presencial, ahí el director y el director de casting y el equipo creativo, pues, te van diciendo, oye, mázmelo más enojado, házmelo más triste, mejor aquí, muévele aquí y acá. Y eso es lo que necesitamos los actores, ¿no? Sí, es claro. Los actores obedecemos órdenes, ¿no? Sí, sí, claro. Y además no hay nada como que el estímulo, o sea, que te esté estimulando otro actor, pues, sí, sí. Sí, sí, sí. Un año de curso después del CEA ya. Sí, ya quiere dar. Ya va a dar cocheos. Y así le hacen un chorro. Digo, no vamos a ponerse. Yo todavía no sé qué hacer, imagínate, ¿no? Sí, eso me dice a mí Paola. Yo no me atrevería. Yo no me atrevo. He dado masterclases de vez en cuando, ¿no? Pues sí. Pero sí me da miedo porque es un paquetote. Es un paquetote. Y unos ya se vienden a dirigir también y yo digo, pues, que seguro. Pero está bien. Hay de todo en esta vida, ¿no? Pues sí, pero ya, porque se nos van a salir nombres, Mau. No queremos meternos en problemas. A mí siempre se me salen nombres. Concluye. Pero hablando del disco, precisamente ese es el show. El show se llama Five Eleven Based in New York, que es cuando haces el tú. Ya lo sabes, tú también. Porque fuiste al CEA. Porque fui. ¿Cómo que me gradué? Seis meses al CEA. Porque me gradué del CEA hace dos meses y fui un año. Yo también me gradué del CEA, pero hace veinti y pico de años. Yo hace dos meses. ¿Siguen los mismos maestros? Un saludo a mis maestros. Y a Eugenio Cobo. A Eugenio Cobo es lo máximo. A Eugenio lo quiero mucho. Yo también. Mucho, mucho, mucho. Le mando un abrazo. Y a Nacho también. A Nacho, a Tony, a todos, a toda la gente. Nos queremos. Pero entonces, el famoso Slate, que es el Slate, para los que no sepan, es antes de empezar el casting de las escenas o la canción, tienes que decir tu nombre, tu estatura y dónde estás basado, generalmente. Entonces, por eso mi show se llama Five Eleven Based in New York, ¿no? Mauricio Martínez Five Eleven, que es mi don 80 y vivo en... Está bien, así aprovechas para dar tus generales y alguien se interesa también en una de esas. Soltero. Nada más te pones ahí este qué signos o de acá aleres. Alergias. Porque en Estados Unidos tienes que tener el perfil de alergias a donde vayas. Y si vas a terapia también, ya deberías también de decir... Can I go to therapy, sí. Voy a terapia porque luego cada loco que dices no, no, no. Ya son muy cuidadosos con todo eso, ¿no? Sí, mucho, mucho, mucho. Aquí somos muy de la mexicana, se cae, se le pasa lo menos. No, se ve decente. Se ve decente. Se ve bueno. Pero entonces el show nos fue muy bien. Lo hice el 5 de marzo del año pasado. Ok. Y tuvimos sold out. Y uno de los reviews en Broadway World, que es uno de los portales más importantes en Nueva York, del mundo de Broadway, me echó muchas flores al show y dijo, este show debería de ser un disco. O sea, pero lo hiciste como un... Acá no. Allá se estila mucho en el circuito de Broadway, los actores de teatro musical hacemos un show que se llama Cabaret. Ok. Y un cabaret es básicamente, es un show muy biográfico en el que platicas parte de tu vida o anécdotas chistosas o todo. Y cantas, ¿no? Y ese es el hilo conductor, ¿no? He hecho varios. He hecho también de mi vida, ¿no? De mis relaciones amorosas. Y este fue de los castings que hago, ¿no? Y lo grabamos en vivo. Y pues este es el disco que... Y gran catarsis, ¿no? Aparte, pues imagínate, pues soy el fantasma de la ópera, soy el rey George de Hamilton, soy Scar del Rey León, soy Billy Flynn de Chicago. Eres mucho. Eres todo. Eres todo. Eres todo. Muchos que no he hecho, muchos que quiero hacer y unos, muchos que ya he hecho. El Che Guevara de Vida, el Hombre de la Mancha. Pero más importante eres un ser humano. Con sentimientos, Mauricio. Con corazón. Con amor y desamor. Ah, no, esa es la mujer, ¿verdad? Sí. Esa es la mujer. Pero la puedes hacer tuya también. Sí, pues sí. Porque estuviste mentiras. Me han cortado. Oye, feliz 15 aniversario. ¿Qué tal 15 años? A mentiras. 15 años. Yo fui el primer actor en poner el desorden ahí. ¿Sí? Porque empezó el elenco base, el estreno del elenco primero, el del disco. Y yo fui el primer actor invitado que daba una función a la semana. Hombre, lloras, mira. Gracias. Pero mentiras, qué orgullo, ¿eh? Ver en lo que se ha transformado. La verdad, sí. Qué orgullo. Y que en México, sobre todo, eso no pasa, Maca. Porque aparte, ¿cuál otro, no? No pasa. Sí, mexicano, mexicano. Bueno, ayer pasó algo importante. Muy importante. Porque precisamente, mentiras creo que es el segundo, ¿no? Que se vuelve un fenómeno. Y bueno, ya pasó. Porque son 15 años que no se dice fácil. En Broadway, tampoco es fácil, ¿eh? Pero pues ya hay. Estás más acostumbrado. Estás acostumbrado que el fantasma de la ópera duró 36 años. El reggae león lleva 30. Los miserables. No, muchos. Pero en México no pasa. Ayer fue el 35 aniversario de Keplantón. ¿Se acuerda de Keplantón? Sí, uy, claro. Y hubo concierto. Y hubo un concierto en el Auditorio Nacional, que sí, siempre es imponente. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Que mentiras también fue al Auditorio Nacional. Sí, me acuerdo. Sí, pero ya no estaba aquí. Ya no me tocó. Y yo ni fui, ¿no? Ya me tocó. No, no. No, no. No, no cambiamos de eso. A mí ni me invitaron. Exacto. A mí te regresamos. Exacto. Oye, pero ¿y cómo estuvo lo de Keplantón? Estuvo bien emotivo, bien bonito, porque había miembros del elenco original, como Marielena Saldaña, ¿no? Que hacía la cebolla, y ahí estaba. Y estaba también Gerardo González, estaba Laura Cortés. Miembros del elenco. Memo Méndez, que es aparte el compositor de la obra. Y había talento que nunca ha estado en Keplantón, pero pues reconocido como Sheila. Fela Domínguez, ¿no? Fela Domínguez, que hermoso canta. Estuvo también, primeros actores, además. Nos acompañaron, Alejandro Tomasi, Susana Alexander, Angélica Aragón, porque era concierto. Entonces, para explicar un poquito la trama y también hacer hincapié en la ecología y lo importante que es también para un país como México, pues sí, echarle importancia al tema ecológico. Muy bueno. Más este año en este momento, ¿no? Muy bonito. Y pues yo cerré el show, me invitaron a cantar la última canción, que era la que cantaba el personaje del Pino, que originalmente hizo Manuel Landetta y Memo Méndez. Y luego en la reposición que hicieron en el 2000, creo que fue 8 o 9, por ahí, la hizo Alan Estrada. Sí. Y ahora, pues yo fui el Pino por cuatro minutos, ¿no? Qué padre en el audito. Qué padre. En el Aventario Nacional, muy padre. Sí, qué padre. Sí, muy padre. Estaba lleno el audito. Estaba casi lleno. Yo creo que había como unas 9 mil personas. Oye. Le caben que hay 10 mil, ¿no? Sí, 10 mil. Yo no canto ahí desde el 2002, creo. Recién salido de Operación Triunfo. ¿Te acuerdas de Operación Triunfo? Sí. Pero solo me acuerdo de ti, de que existió Operación Triunfo y de ti. O sea, la verdad. Yo tenía 10 años con la operación. ¿En serio? No se trata. Yo tenía 23. La última vez que pasó eso, se enojaron Dulce y Lisset. Ah, sí. No, no, no. Cancelado. Oye, princesa, ¿qué pasó? ¿Por qué te estás enojando con Dulce, hombre? Exacto. Reconcílialo. No, ya vamos a tener un encuentro. Un encuentro. Todo bien, todo bien. Un beso a mi princesa. Este, ah, claro, se me había olvidado, claro, que anduvieron. Es la única mujer de mi vida. Sí, es cierto. Literal, mira, hasta me sonrojo, ¿verdad? Tiene ese título. Sí. ¿Qué año fue, Mau? Tiene un lugarcito especial. ¿2003, 2004 y 2005? No, pues un ratote, macho. Era un chamaco yo, chamaquito, sí. Yo también. Me parece otra vida, pero otra vez empezamos. Yo, macho, que no molestes a decir algo. Por favor, macho. Perdón, o sea, acaban de llegar ahí y así es. Oye, el que se lleva, ¿verdad? El que se lleva, se aguanta. Discúlpalo. Dice un solo Mau. Sí, porque luego se puede revertir, ¿verdad? No. Ya me quedé así, pero bueno, desarmado, que de... Sí, Lizeth y yo, sí, pues sí, es un gran amor de mi vida. Así le digo hasta la fecha y siempre lo será. Es la mujer de mi vida. Es la única. Y literal. Literal, la única. ¿Podría haber otra o ya de plano? No, no, no. ¿Ya, pa' qué? No, ya ahorita ya agarré un caminito. Digo, ya está bien encauzadito. No, me casé con un hombre y todo. Yo soy divorciado también. ¿Te divorciaste antes de pandemia? Ha sido mi segundo matrimonio. ¿En cuántos vamos? No, llevo un matrimonio. Me han devuelto un anillo, ¿no? ¿Ah, sí? Un de Lizeth, una mujer y me casé. Qué visionaria, la verdad. Qué visionaria. Pero fíjate. Algo vio. Estaba viendo precisamente, porque estuvo aquí con Adela. Sí, pues cuando se armó el matrimonio. Y pues siempre que sale, pues la verdad, pues siempre nos vemos. Cuando yo salgo, ella me ve. Y cuando ella sale, yo nos vemos. Siempre nos mensajeamos casi diario. Y qué bonito cuando hablan así de ti, ¿no? Sí. Qué bonito. Y aparte yo hablo igual. Es un amor que no se acabó, se transformó. Y somos grandes cómplices, ¿no? Y yo sí creo en eso. Creo en el amor. Que te enamoras también del alma de las personas. Sí, totalmente. Pero que siento que nada más personas muy elevadas entienden eso. Es que tienes que no acabar bloqueados. Tienes que deshacerte de los instintos, ¿no? De lo que te emociona. Y de la relación también. Cuando midas tanto a alguien. Claro. Y pues sí, es uno de los grandes amores de mi vida. Pero ya no te estés peñando. Qué bonito. Pero, ajá, yo creo que no necesariamente que sean como elevadas, sino que tengas como tú alguna conexión diferente con esa persona que no tengas con otras, ¿no? O sea, que te haga distinto. Y que lo acepten los que vienen después, ¿no? También porque eso... Sí, hay gente. Yo siempre he sido muy transparente, yo siempre he sido muy honesto y yo siempre digo las cosas como son, ¿no? Sin pelos en la lengua. Sí sabemos. Sí sabemos. Sí sabemos. Es un amor. Me sigo en Twitter. Y es un amor. Ahora es X, ¿no? Sí. En X. Oye, nadie le dice X, ¿verdad? No, no. Menos aquí en México. Yo trato ya de... Yo le digo Twitter. Allá nadie le dice X, ¿no? Todo el mundo dice... Twitter. Bueno, allá dicen Twitter. 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 Pues sí. Aquí Marta de Baile le dice Twitter también. Twitter, sí. Disney. X, no sé. Disney. Disney. Sí, exacto. Ya, por favor. Perfect English. A ver, aquí la gente está... Tengo muchas preguntas para ti. Primero, te encuentro con Xochitl Galvez. Ese lo tengo. Qué padre. Esa es mi pregunta. ¿Cómo fue? Padrísimo. Me contactaron desde el año pasado. Ok. Me contactaron de ese equipo porque ella iba a ir a Nueva York el año pasado, pero luego sucedió lo de Acapulco. Entonces se canceló su visita a Nueva York. Lo del huracán. Sí. Entonces me dijeron, lo vamos a posponer para el año entrante. Y ya pasó un tiempo y me volvieron a invitar y fue un honor. Éramos como 70 mexicanos que vivimos en Nueva York y que representamos varios rubros. Yo representaba al medio del entretenimiento teatral, cultural. Y pues un honor estar con ella, conocerla, abrazarla, echarle porras. ¿Y si estaba tan blanca la reunión como se veía? Aquí criticaron eso, que era pura blanquitud. Es que aquí critican todo. Sí, pero tú estabas... Luego yo le dije la razón. Yo no veo en colores. Yo no veo en colores. Yo no veo la vida en colores, la verdad. Nunca la he visto así, ¿no? Pero no me fijé en eso. Déjame a vos. No. Había de todo. Había una variedad. De entrar por ella. Pues sí. Pues ella es morena, ¿no? Sí, es una mujer indígena. Ahora, ¿y qué dicen que no? Sí, pues sí, sí es, ¿no? Ahora, encantadora, de verdad. Platiqué con ella de varios temas que a mí me importan, sobre todo. Y le agradecí mucho y pues echarle porras, ¿no? Creo que... Pues sí. Un honor aparte que me hayan... Que me hayan invitado. Que me hayan tomado en cuenta. Pero dime una cosa. Si te invitaron con Claudia en Estados Unidos, ¿irías? No. ¿De plan? Pues ¿a qué? Ay, por curiosidad, Mauricio. ¿A cómo? Para juntarnos, Mauricio. Para que nos metes. Que Dios la bendiga, pero yo no la quiero conocer. Pues ¿pa' qué? Tienes tu voto súper definitivo. A los 45 años de edad, uno sabe, ¿no? Con quién quieres estar y con quién no. ¿No? Y a quién te cae bien y quién no. Bueno, algunos no, pero... Y a quién la apoyas y a quién no. Pues yo sí. Oye, ¿sabes qué? ¿Te gusta y por quién vas a votar? Aparte, uno no deja de ser porque luego me dicen mucho. Ya sabes, ¿no? La gente que critica. Pues tú ya qué es y ni vives aquí. Pero pues soy mexicana. ¿Tú qué opinas? Sigo siendo mexicano. Y puedes emitir tu voz. Y mi voz y mi voto cuentan. Y de lejos a veces tienes una mejor perspectiva. ¿Cuándo tienen que votar las personas que...? En mayo. En mayo, ¿no? Sí, porque es con tiempo de anticipación. Y ya compartí en todas las redes también la importancia del voto en el extranjero también, ¿no? Porque pues seguimos siendo mexicanos a donde quiera que vayamos. Claro, ¿no? De pronto cuando dicen, ¿para qué van a Estados Unidos? Pues porque hay mexicanos y también en Madrid. Y muchísimos. Y muchísimos. Y de ahí se fue a Madrid, ¿no? Sí. Y al Vaticano. Eso luego me da un poco... Yo de ese tema. Yo del Vaticano, ¿qué te digo? Es que a mí hay cosas que me emocionan mucho de Xochitl y luego hay otras que me dan mucho tedio verlas con fotos con Lili Telles. Ahora, así es la política. Creo que no existe en el mundo el candidato perfecto. Que vaya siempre a... Lo han dejado bien, claro. A atinarle a todo lo que a ti te gusta, ¿no? Tienes que escoger pues al que más le convenga y te represente a lo que te interesa te apoyar, ¿no? Pero pues no existe. Yo creo que no existe. Y si el día de mañana... Exacto. Justo. Si el día de mañana el candidato que tú amas a algún candidato, al que tú quieras. Sí. O sea, lo ves que se está desviando. Que haya algo que ya no te empiece a incomodar. ¿Sí lo dices o aplicas la de, ay, no, es que por el movimiento? No, no, no. Yo sí soy. Pues luego por eso... Te metes en problemas. Me bloquean de programas y me ventan en televisoras y... Ah, ya, pero es que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y tú están de malas? No, yo no estoy de malas. ¿O qué están? Pero tienen un Biff. Que Dios la bendiga. Oye, qué buena serie Biff, por cierto. Biff, no la he visto. Es buenísima. Ahora sí que no la Biff. No la Biff. No la Biff. Pero la quiero ver un poco. La quiero ver. Gracias. Está muy padre porque es lo que nos pasa mucho. Y en esta ciudad también te identificas. Cuando vas en el tráfico y de pronto alguien se te mete... El road rage. Y que quieres perseguirlo y matarlo, ¿no? Y pasa eso, precisamente. Y esa parte un chavo que no trae lana, está bastante apurado, él está yendo de la fregada en la vida, y se le mete una chava, y los dos son asiáticos, ¿no? Y una chava que es millonaria, vive así en una casa, se cuenta como el Aldomas acá, y la vida perfecta, y el camionetón. Y entonces él la sigue hasta su casa, y se empiezan a pelear de una manera... Vela, de verdad, está muy buena. La quiero ver. Yo no entiendo por qué la gente en el tráfico no te deja pasar. ¿Sabes cuánto tiempo... Ah, no, porque piensan que les vas a ganar. ¿Sabes cuánto tiempo les quita dejarte pasar en el tráfico? Un segundo. Yo no extraño nada eso de aquí. Bueno, en Nueva York tampoco... Bueno, y en Nueva York no agarras tu coche nunca. No, pero vos andas... Yo no tengo coche. Bueno, sí, sí. Yo ando en metro, en bici o en camión o en pata. En Nueva York sí hay un sistema de transporte público... Extraordinario. Mucho más efectivo. Oye, bueno, hablando de VIPs, porque aquí están diciendo... Maca, ¿tienes miedo? ¿De qué voy a tener miedo de preguntarle lo que pasa con Antonio Berúmen, si aparte es un tema que has venido a hablar aquí y al que nosotros siempre le hemos dado cobertura? Seguimiento y cobertura, y lo agradezco mucho. ¿Cómo va eso? Ese tema sigue avanzando. Lo que pasa es que hay que recordar que México es un país en el que la justicia no es para todos, no es expedita, no es gratuita, y pues que hay mucha impunidad y corrupción, ¿no? No se le vinculó a proceso el año pasado, pero eso no significa que el caso esté cerrado, como sus abogados han dicho en programas en donde no me quiere nada, ¿no? Se ha apelado y va a haber una nueva audiencia, ya en unas próximas semanas va a haber noticias. Yo ya no trato de hablar tanto del tema, también por salud mental. Claro. Y porque te cansa, ¿no? Ahora, mi delito ya prescribió, ¿no? Yo realmente estoy ayudando a las víctimas a que sus casos sigan avanzando. Y a darles un poco de voz, ¿no? Y acompañarlos. He aprendido mucho en estos dos años, ¿no? No, que es difícil de pronto salir del... O sea, una cosa es el delito y que quieras tú llevar a la persona ante un juez o algo. Sí. Y después la parte interior, ¿no? O sea, tu percepción de ti mismo, de tu estima. Ha sido muy fuerte, la verdad, porque no... A la gente luego se le olvida que eres ser humano y que tienes sentimientos y que uno, pues, tu corazón se rompe, ¿no? Y que no te gusta, tampoco está padre que estén hablando de ti todo el tiempo asociándote a un recuerdo tan desagradable. Claro. Del cual no quieres estar hablando todo el tiempo, pero te están preguntando todo el tiempo por eso. Y que encima revictimicen. Ese es lo más grave que he descubierto, que pasa mucho en medios aquí en México, en medios del espectáculo en México. No todos. Y con la autoridad pasa muchísimo. Que han revictimizado. Y la autoridad ha sido muy enriquecedor también darte cuenta de lo roto que está el sistema de justicia en México. Es muy triste. Ahora, mira, yo no soy papá. No voy a ser papá. ¿Qué legado voy a dejar aquí cuando ya no esté aquí? ¿No? ¿Cómo voy a dejar este mundo un poquito mejor, menos jodido de como lo encontré? A lo mejor a través de mi música, con los discos, la gente que no se recuerde que me haya ido a ver al teatro, lo que sea. Pero si puedo ayudar a mi país en algo desde afuera, lo voy a hacer. Yo no podía dormir tranquilo sabiendo que pude haber ayudado a gente. Totalmente. Sobre todo a los que vienen atrás de mí, en un medio como el mío, que tú sabes lo jodido que es, lo difícil que es, y que estas personas se sigan saliendo con las suyas porque hay todo un sistema corporativo. Que les protege. De corrupción que los protege. Y que les ponen todo en bandeja de plata. Hasta hoy a la única audiencia que ha ido Toño Verúne es alguna en el Vaticano. No, sí vino uno aquí. Esa es la verdad. Sí vino uno aquí, pero... Y ya. Pero pues también... No sé de cinco o nada. Estaba... Luego pues bendita redes sociales, ¿no? La frase célebre de varias personas. Porque pues la gente me manda, seguidores que no conozco, me mandan videos, ¿no? Sí. Están muy atentos y me dicen, oye, hubo un video del gobernador de tu estado, ¿no? Que lo acabas de pasar ahorita haciendo pesas. Sí. Dándole un tour por el Vaticano y ahí está el señor, ¿no? Cuando ese día debía de haber estado en la audiencia aquí, pero dijeron que tenía COVID, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que dices, oigan... Es que en Roma sí tenía, pero en Roma no se contagia, entonces sí pudo ir... Ese es el tema, ¿no? Sí, claro. Pero mira, va avanzando. Tenemos fe de que... Yo quiero seguir teniéndole fe a la justicia de mi país, aunque ya no vive aquí. Es un tema difícil, es complejo, pero el tema sigue abierto, las carpetas siguen abiertas, los casos siguen avanzando, no todos, porque unos ya prescribieron. Ahora, todas las víctimas con las que yo hablé, no todos se animaron a denunciar, porque ir a denunciar no es algo fácil. Oye, yo no quería al principio. Yo cuando ya hablé con la abogada, y luego después de una revictimización terrible que hicieron a mí en TV Azteca, fue cuando dije... Y se me inundaron las redes de mensajes de otros chavos, ya señores hoy, diciéndome, híjole, es que a mí también me pasó. Claro. ¿Cómo se atreven a decir que estás mintiendo si a mí también me pasó? Eran, te lo juro, más de 30 mensajes. Y yo dije, híjole, no puedo hacerme la vista gorda. Yo tengo gente cercana que me ha dicho, o sea, como, no, como este hombre intentó tal, pero yo me alejé, pero quería hacer esto, quería ser tal, que no alcanzaron a ser víctimas, porque pudieron, y tenían las herramientas necesarias para salir de eso, ¿no? Claro. Pero, este, pues muchos otros, muchos otros no. Sí, sí, entonces, pues mira, ahí vamos, la verdad, ahí va, y pues esperemos que, que se haga justicia, ¿no? Mira, yo no soy una persona vengativa ni nada, se estaba diciendo en varios, en dos programas, en específico hace como dos, tres semanas, que fueron los abogados de este señor a decir que hay una campaña de desprestigio, presidida por mí, ¿no? Eso no es cierto, pues yo, y que estoy, y que evidentemente que estoy mintiendo, y que estamos inventando, y que nos están pagando, nadie nos está pagando, nadie quiere dinero, yo no necesito fama, porque aparte luego decían que, que me aprovecho de ese tema para venir a dar entrevistas, y digo, a ver señores, ¿qué es lo terrible? ¿En qué? O sea, pero de verdad, a ver, me encantaría sentarme con la gente que ha dicho eso en televisión, no va a pasar porque pues no nos podemos ver ni en pintura, pero si nos sentamos, me encantaría sentarme con ellos y decirles, ¿qué provecho saco? A ver, ¿qué pasa? Así, hablemos, de verdad, ¿crees de verdad que yo necesito eso? ¿Qué necesitas? ¿Que lo necesito? ¿Que necesito publicidad? ¿Que necesito inventar algo tan delicado, tan grave, tan pinche, y que te asocien con ese personaje, tú buscas mi nombre en Google, y sale, en vez de que digan Broadway, o lo chingón que estoy haciendo, estoy cumpliendo mis sueños, oye, soy el quinto mexicano en protagonizar un musical en Broadway, vivo en Nueva York, tengo una carrera exitosa, de verdad, ¿tú crees que yo tengo necesidad de ese lodo? Porque es lodo, pero lo tengo que hacer, porque si no, de verdad, este país no avanza, de verdad, siento que es una necesidad, justo decimos, hay que denunciar, y cuando estamos en esa posición, no lo denunciamos, y luego, ¿por qué no denunciaste? Oye, yo sí vine, yo mi deber, yo lo hice. Habría que entender también, porque luego la gente no denuncia, a lo mejor es un trauma, porque saben cómo está el sistema, de justicia, de eso he hablado, esas revictimizaciones tan feas que han hecho, sobre todo de mí, sí, sí, imagínate si hay alguien, digamos, no sé, en Campeche, una chavita de 15 años, o un chavito de 14 o de 16, que está siendo abusado por alguien, y que se está animando a contarle a alguien. Es que hay que difícil dar ese paso, ¿no? O se está animando a pedir ayuda para denunciar, y ven en la tele, a una señora, que lleva 40 años, hablando de chismes, diciendo, ay, este señor no le crean, es un mentiroso, ¿tú crees que esa persona se va a animar a denunciar? Va a pensar, uy, si él es famoso, ándale, y no le creen, imagínate a mí, que estoy en la sierra, o estoy en la fábrica, o estoy en... Es que no tengo la gravedad de eso. Que ha sido sistemáticamente abusada, y que no se da cuenta que está siendo abusada, cuando saltan personas como tú, o alguien cerca de ellos, dice, yo he sido abusado por tal y tal y tal, dicen, yo también. A mí me pasó, a mí me inspiró una mujer, Sasha. Ella me dio el valor a mí, ¿me explico? Es una cadenita. Qué valentía y admiración por la gente que tiene el valor de sí salir adelante y decirlo. Sí. No es fácil. Nada fácil, nada fácil, nada. Qué dolor si tu carrera no es la exitosa, o sea, si no te tienes que escudar, yo no tengo necesidad porque mi carrera es muy exitosa, oye, aunque no, o sea, si tú ya no te dedicas a actuar o lo que sea, pero tienes la necesidad de salir y contarlo, pues que lo puedas contar, pero incluso nos tenemos que defender de lo que estamos contando. Ahora resulta que las víctimas que son valientes que denuncian son los que están agrediendo al agresor. Wow. Sí. Solo en México, ¿eh? Dices, wow. Bueno, pero hablando. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Cambio de tema. La verdad es que sí. Cosas agradables. Cosas agradables. ¿Qué viene en Broadway? ¿Viene en Broadway? Bueno, viene en el West End de Londres. Ah, perdóname, Mauricio. ¿Qué viene en el West End para irte a visitar? Cosas en tu inglés. Ahorita. ¿Quieres hacer un té, darling? Sí. Con él ya trabajé, gracias a Dios. Yo le digo Don Andrés. Andrew Lloyd Webber, el gran compositor. Y aquí no le digas a Don Andrés, van a pensar que estás hablando de otro. No, jamás. No, nunca separemos. Andrew, Andrew. Este no, pero no es con él. Este musical se llama Fígaro, y el primero de marzo sale el disco en todas las plataformas. Va a estar mi disco en vivo, Mauricio Martínez Live in New York City, y Fígaro. Ah, felicidades. Un musical original, que es un musical nuevo, que compuso una chava que se llama Ashley Janna, norteamericana. ¿Qué piensa que padre? ¿Pasada en las bodas de Fígaro? No. Mucha gente me lo pregunta, hasta mi mamá, que es fan de la ópera. Y le dije, no, no tiene nada que ver. Pero este es un triángulo amoroso, que ocurre en los 1700 en Italia, en un circo, ¿no? Y yo soy como el maestro de ceremonias, interpreto a Fígaro, y es un triángulo amoroso. Es una mezcla, digamos, como entre el fantasma y la ópera, con Moulin Rouge, pero con toques más modernos. Y el personaje, esta chava, la compositora, tiene 30 años, talentosísima. Me fue a ver a Broadway, a On Your Feet, cuando hice La vida de Gloria y Emilio Estefan. Y le gustó mi trabajo, y me empezó a seguir en redes, y empezó a ver mis videos, y bajó mis discos, y me empezó a ir a ver mis conciertos. Y pasó el tiempo, y un día me habló y me dijo, oye, te escribí un personaje. Y lo escribí pensando en tu voz. Sí, Y yo, nunca me ha pasado eso, nunca me ha pasado eso, ¿no? Entonces dije, guau. Y pues dije, déjame escuchar la música. No, guau. Me puse, me puse los audífonos y dije, ¿qué es esto? Sí, mi mero mole. Porque aparte me lo compuso, pues ahora sí que a la medida. Es un personaje compuesto a la medida, para mi voz. Entonces el disco sale el primero de marzo, y el plan es llevarlo al Western de Londres primero, a finales de año. Pues felicidades, Mau. Muchas gracias. De regresar a mentiras como Emanuel, ni hablamos. Una función sí. Sería buenísimo, Oye, va a poner lies. José López Velarde, una función, una función. Mi Joseph, a quien quiero mucho. Yo lo quiero mucho. Sí, es que la parte, me dirigí, no nada más en mentiras, sino en un musical hermoso, un monólogo musical, que se llamaba Canciones desde una cama sin tender, que es un musical off-road que hicimos, pero que duró nada más dos semanas. Bueno, los de lo bueno poco. De lo bueno poco. Entonces, pero sí, no quiero mucho. Ya está el llamado a José López Velarde. Estas ya se van a hacer tiesas, pero nos mandó Lula. Lula Romero, ¿me dijiste? Sí. Ok. Estas donas de San Valentín. Oye, gracias Lula. Ah, es que es día de San Valentín. Oye, es 14 de febrero. Qué horror ser soltero y que ya esa fecha te valga, ¿no? Sí. Me estoy acordando ahorita que es 14. ¿Sentiste el temblor? Me despertó, en la mañana le hablé. Ya tuviste tu buen jalón del 14 de febrero. pero fue como las seis y cacho de la mañana. El jalón lo empujón, porque puede haber sido oscilatorio o terpiatro o cualquier. Porque aparte estoy en una zona en la que, pues, sí se sientan los temblores. Entonces, sí se sienten. Y sí, lo sentí, pero dije, no ha de haber sido un temblor. Ha de haber sido el vecino de arriba. Es que se sienten diferente, porque como son ahí locales, muy raros los hipsters. Hace ratito me dijo mi publicista, no, sí, sí tembló, sí tembló. Se sienten como, estos temblores locales decimos que se sienten como un eructo. échate un pan pa'l susto. Hazme un pan pa'l susto. Gracias, Lula, que nos mandaste donas y de paso lo hiciste comercial a Krispy Kreme, pero no importa. Este, bueno. Oye. Total. A mí no, yo no la toco, a mí no me pagan. Adela no, exacto. Adela no está, pero sacó un perfume y nos pidió que te lo regaláramos. Lo puedes oler si quieres, porque sí está bueno. no te sientas con compromiso. No, pero voy a olvidar, me voy a poner tantito aquí. Todos quedan sorprendidos. Todos se sorprenden porque no esperan. Oye, pero pues Adela tiene un gusto impecable. Pues ve nuestra oficina, qué bonita. Adela, Walking Legend. ¿Qué tal? La verdad está bien. Así, Adela, Walking Legend. Mira qué bonito. Sí huele bien, la verdad, sí huele bien. Oye. A ver, con acento inglés. ¿Es unisex o qué? Walking Legend. claro que es unisex. Porque sí huele. Todos somos unisex ya en la ciudad. Ya somos todos. Género neutral. Género neutral. En este 2020. Oye, gracias Adela hermosa. Gracias. ¿Dónde anda, eh? ¿De vacaciones? Mira, ella siempre anda por aquí, pero ahorita no hay. Como la voz de que fue un tón de diosco. Exacto. Nadie sabe dónde anda. Y me pregunta, pero mira, aquí estoy yo. Pero le mandamos un beso. Pero Adela sí regresa. No, no sé, el casarín también. Oigan, bueno, entonces ya tu material está disponible en todas las redes. Ya está disponible en todas las, en todas las plataformas. ¿Puedo decir marcas aquí? Todo, puedes decir lo que quieras. Spotify, Apple Music, Amazon YouTube, todas las que quieran. Ahí está, Mauricio Martínez, live en NYC. Menos Lime Wires. Aparte lo padre es que, bueno, canto una en español, que le dedico a mi madre, que es la del Fantasma de la Ópera, Music of the Night. Qué bonito. Música en la oscuridad, porque el sueño de mi madre siempre es que yo un día interprete el Fantasma de la Ópera. Ya cerró Nueva York, entonces no tiene que ir a España o a Londres. a otro lado. Exacto. En una de esas sí. Pero me saqué la espinita, aunque sea esa noche, y grabé el disco, entonces ya está para la posteridad. Qué padre, Mau. Pero es un disco que aparte platico entre canciones y no lo editamos, está el concierto completo. Entonces, sí está bien padre, la verdad. No es por nada, pero sí, descarguenlo y ahí, escríbanme en mis redes a ver qué les parece. Lo vamos a escuchar, qué padre tenerte, qué padre verte siempre. Igualmente. Muchas gracias. La verdad, nos da muy feliz. Y nosotros estamos en Roku también, ahí pueden ver todo el contenido del canal. Gracias, Mau. Gracias a ti. Ahora la televisión de streaming por el canal 116 de Roku. Ya puedes disfrutar de la barra de entretenimiento que la saga tiene para ti. Inicia la semana con los temas de interés actual, entrevistas, debates, moda, deportes, espectáculos y lo más viral, bajo la mirada crítica, analítica y divertida de la mejor periodista del momento, Adela Micha, en Melodijo Adela. Conoce las predicciones zodiacales, los temas esotéricos, la lectura de cartas de personalidades, videos paranormales y quién se va al caldero de los famosos en las fauces del Fausto con Fausto Ponce y Paco Segovia. Diviértete con las entrevistas a personalidades del espectáculo y la política, exclusivas, musicales, anécdotas, risas y mucha diversión en Saga Live con Adela Micha. Entérate de los chismes de tus artistas favoritos, los temas polémicos y escandalosos de la farándula, conciertos, obras de teatro y la moda, con los comentarios directos, más picosos y sin restricciones, de Pablo Chagra, Débora la Grande, Fabs, Sam Sarasua y Jenny García en Cete Estuvo D&D. Conoce los temas más virales, los videos más polémicos en redes sociales y las tendencias del momento bajo la opinión más irónica y punzante de Maca Carriedo en El Macabrón Recargado. Descubre los secretos, las intrigas, anécdotas e historias y lo que nunca antes habías escuchado decir de políticos, artistas, deportistas y personalidades en una plática íntima y sin rodeos con la mejor entrevistadora del país, Adela Micha, en Solo con Adela. Disfruta de nuestra programación. No te pierdas de los mejores programas de la barra estelar que la saga tiene para ti a través del streaming de Roku en el canal 116. Pero viste que guapo eres el señor Sergio Maggi. Está muy guapo. Ahorita que lo vi en el elevador de volada me dio un papel y le dijo fírmale aquí. Le dije no, no, no. No, 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 no. Hablando de burras, Poncho de Nigris. Pinche metiche. Tú y yo hacemos este podcast juntos. Y metemos a mi esposa para que cante. Y metemos a mi esposa para que cante. Poncho tiene una carrera de productor y de empresario maravillosa. Ah, ok. Pinche Poncho, ¿qué hace? Pero te firmó algo. Claro que me lo firmó. A mí me dijo categórica y contundentemente que no. Ahora, le vamos a conceder la razón. Sí. Porque a mí no me firmó Wendy Guevara. Y aparte porque tiene muchos fans. A mí me firmó... Yo la verdad sí traigo un temita con Wendy Guevara. ¿Qué? O sea, lo que pasa que... ¿Cómo se te ocurrió lo de la burra? Fue porque tenía un chingo de hambre, Sergio. Tenía mucha hambre. Pues sí, pues claro. Estaba muy desesperada. Esto nunca lo he contado. ¿Ella no te dejó entrar a los pinos o cómo? De repente caminan y se nos paran seis, siete personas. ¿Cómo que no podemos entrar? No, pues tenemos esa instrucción. Y ahora quieren desaparecer el INAI. ¿Qué opinas? Híjole, es que el tema de las instituciones... Pero déjame terminar con este tema. No le saquen, Mayer. No le saquen, Mayer. Es que no tiene necesidad. A ver... ¿Y a mí no me trajiste o qué? Esto es para ti, Lurita. Ay, gracias. O sea, no es que lo abrí ahorita. Recuerdo muy bien... Cuando le di la hoja en blanco a Wendy Guevara. Ya no le des cuerda, mucha burrita. ¿Todavía sabes bailar o ya se te olvidó? Que te enseñe. Por dinero esto lo haces, ¿sí o no? ¡Van a ver! Y sé que me parezco a Pilar. ¡Sensación de la piel! ¡Bien! Ya está tú, Javi. ¡Feliz de la piel! Pero es que a mí siempre me da mucha emoción que venga Javi. Y a mí me da mucha emoción verlos a ustedes y a toda esa gente hermosa que se conecta todos los miércoles. Y que hoy tenemos mucho que festejar porque obviamente yo sí soy de fechas. A mí sí me gusta festejar la Navidad del 14 de Febrero, el 10 de Mayo, ir a comer sal o el pozole. Claro, a mí sí me gustan las fechas que luego dicen, es puro comercial y puro comer. Puro mercadotecnia, pues siempre caemos. Claro, siempre caemos. Y a míralos. Y qué padre que festejar, que haya fechas que nos recuerden. Y en este caso, pues mucho que agradecer y agradecer a todos ustedes el que siempre estén aquí al pendiente, sintonizándonos, mandándonos mensajes tan lindos, tan hermosos. Y saber que cada día se cuida en la piel, que ya casi dos años que tenemos esta sección, que hay gente que me dice, ya un antes y un después en el que ya llevo dos años lavándome la cara, utilizando filtro solar, poniéndome mi vitamina. Entonces, qué rico recibir ese tipo de mensajes. Y el día de hoy para festejar, porque hay cosas que sí hacen la diferencia y el tiempo es el tiempo. Y justo ayer teníamos un conjunto de pacientes que acudían porque sentían que la piel les ha ido cambiando de tono. Y no solamente en la cara, sino en áreas, en el pubis, en la región perianal, en la región pública. Y que puede ser porcentaje alto, que tienen un síndrome metabólico, entre ellos resistencia a la insulina y algunos otros factores hormonales, que hacen que con el tiempo se vaya oscureciendo la piel, en donde existen ciertos receptores hormonales. Y no es por falta de higiene, sino que simplemente es porque las hormonas van incrementando la producción de pigmento. Y si aparte se tallan o tienen malos hábitos, van a tener un proceso que se llama hiperpigmentación postinflamatoria, en donde si tallan de mal los codos, las rodillas, el cuello, pues se van a ir poniendo más oscuro. Justo una de las pacientes ayer me decía, bueno, yo tengo 10 años exfoliándome, creyendo que con eso se me iba a quitar el pigmento y pues nada, se le va oscureciendo más. Y otra de las codas que para estas fechas son importantes es faloplastía, que es incremento del tamaño del pene, que ya en la actualidad todo es posible, que así como las chicas se aumentan de tamaño el busto, pues también los chicos, y muchas veces hay gente que lo podrá tener de cierto tamaño, que para el promedio puede ser grande, pero si lo quieren más grande, pues ¿por qué no? Y en el caso de las chicas, hay un rejuvenecimiento vaginal con láser, que aquí sí, independientemente de los embarazos, de la edad, de las hormonas, hay gente que aunque no haya tenido bebés en el transcurso de la vida, y está alrededor de la perimenopausia o menopausia, y tiene resequedad, tiene dolor al tener las relaciones sexuales, pues no tiene que quedarse también con esas manifestaciones, sino que se puede hacer mucho para eso. Y por eso el día de hoy nos acompaña el doctor José Carlos Arana, que es el encargado. Para hacer este tratamiento en vivo. Invitamos a Juan Carlos a ver. La razón por la que estoy aquí no es porque voy a dar deporte, sino porque estoy a... Se vas a meter al tratamiento. Le platicaron del tema y dijo, inicio o infección. Le dijimos, es gratis y te lo hacen en el programa. Qué abierto, ¿eh? Estamos muy abiertos, sí. Exacto. A ver, ¿cómo...? Platícanos de... Es que ya hemos hablado y siempre da mucha curiosidad, pero aparte son dos tratamientos... Diferentes. Son dos tratamientos diferentes. Pero que aparte da pena ir, ¿no? O sea, como que es que la gente que lo quiere hacer, como que siento que lo piensa mucho, lleva mucho tiempo pensándolo, hasta que dice, bueno, pues ya, que me vean lo que me tengan que ver, pero, ¿no? Es que aparte los pacientes sienten en muchísimas ocasiones que, pues bueno, se va a violentar su privacidad y que, pues todos se van a enterar. Pero en realidad este es un procedimiento, bueno, hay que recordar que hay una relación médico-paciente en la que se respeta la privacidad. Entonces, cualquier persona que se quiera realizar este tipo de procedimientos, pues puede confiar que no va a salir del consultorio, ¿no? O sea, no es una foto. Mira, este señor entró por esto. Exacto, exacto. De que la cara, el tórax, o sea, no, no, no. No le van a poner una etiqueta cuando entra el consultor. Exacto. Si este viene a esto. Que hasta le iría bien. Miren cómo salió. Exacto. Va a presumirse. Pero obviamente... Arrastrando el miembro. Mañana llega el rey. Claro, pero bueno, como en redes no se pueden presumir esos trabajos de antes y después. Después no es lo mismo que la pata de gallo, que otras áreas, pues no. Y a lo que mencionabas, sí, a mí me sorprende también el incremento de cultura que antes era la gente como muy penosa. Y ahora hay como una división. Hay pacientes que sí siguen siendo muy penosos y hay pacientes que así se cohibe más uno como médico que abiertamente llegan. Ay, ¿a qué quieres? No, pues tengo el culito muy oscuro y lo quiero blanquear. Blanqueamiento. Exacto. Ahorita ya para mí es como muy natural, pero en las primeras consultas sí me... Yo decía, este... ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué le respondo? Bien quitado de la pena llegar. Bien quitado de la pena el paciente. ¿Y por qué se anda viendo ahí, joven? Le hubieras dicho... ¿Cómo se ve ahí? ¿O quién le dijo? ¿Cómo se ve ahí? No, y que hay gente de verdad desinhibida. O sea, que está la puerta abierta y te quiere casi enseñar. O sea, tú vas por la bata y ya se está bajando el pantalón. Y tú así, no, no, pérenme tantito. O sea, voy por un asistente, voy por la bata. Que alguien esté presente aquí. De hecho, sí. Sí tiene que estar. ¿Por ley o nada más por... Por protección. Y para todos los procedimientos, exacto. Siempre, porque vuelven también temas un poquito delicados. Y hacia el paciente masculino, femenino, siempre hay algún asistente, alguna enfermera, algún otro doctor que está presente durante el procedimiento. Y que aparte también es necesario que te estén ayudando durante el procedimiento. Entonces, si son, pues prácticamente ningún procedimiento está solo el paciente con el médico. Porque casi en todo se requiere algún asistente. Entonces, y en este proceso, pues no es su excepción. Pero bueno, de las cosas que preguntan frecuentemente y para que nos pueda responder. Después de un procedimiento este, ¿qué cuidados tengo que hacer? ¿Cuántos centímetros puede crecer? ¿Puedo hacer ejercicio en cuánto tiempo? ¿Puedo tener relaciones en cuánto tiempo? ¿Qué más o menos se parece tanto en el hombre como en la mujer? Las recomendaciones post-tratamiento. Entonces, ¿cuáles serían? De manera general, nosotros al seleccionar un paciente, por ejemplo, en el caso de la faloplastía, decidimos que solamente se puede hacer en pacientes que no tengan problemas de sobrepeso. Porque entonces vamos a tener un problema para realizar el abordaje y el resultado no va a ser el mismo. Fuera de eso, prácticamente no tenemos ningún problema para escogerlos. A menos que tengan una infección en ese momento. O si tienen diabetes, algún problema con el control de su glucosa. Solamente. Cuidados. Ambos procedimientos, la verdad es que son muy cortos. Tanto el rejuvenecimiento vaginal como la faloplastía. Yo creo que la faloplastía nos alarga un poquito más por el hecho de que tenemos que sobar para acomodar bien el relleno de ácido hialurónico. Y posterior a esto, les pedimos que por una semana el paciente no tenga relaciones sexuales. No, tampoco. O sea, no vayan hoy para festejar el cálculo. No, no. Eso tendría que haber sido la semana pasada. Para muchos, una semana ya es tiempo suficiente. Ni autocomplacerse también. Sí le pedimos al paciente que en el caso de que, por ejemplo, tenga una erección, sí se haga un masaje para redistribuir el producto. Y que también, no solo durante la flacidez, sino en el estado de erección, tenga acomodado el producto de manera adecuada y que se vea bien. Que se vea estético, ¿no? Como la pasta de dientes. Como la pasta de dientes. Como la pasta de dientes, por favor. Hay que ordenarlo. Desde abajo. Desde abajo. Exacto. Sí, sí, sí. Les pedimos que lo ordeñen. Y los cuidados, pues solamente el paciente puede regresar a su vida normal. No hay ningún problema. O sea, puede tener la consulta en la mañana y en la tarde ya estar trabajando. Obviamente ese día no hacer ejercicio por la irritación de los puntos por donde entramos. Tanto para la anestesia como para el abordaje. Y después de una semana, te digo, ya puede recuperar su vida completamente normal. Puede hacer esfuerzos al día siguiente. O sea, todo, todo. Y en el caso de las mujeres es prácticamente lo mismo. Generalmente hacemos tres sesiones. Ahí es un láser que se introduce en la vagina. Y esto hace que todo alrededor se vaya rejuveneciendo toda la mucosa. Porque hace lo que se le llama como un resurfacing. En el cual emite una sensación de calor que produce una quemadura controlada. Que por el tipo de terminaciones nerviosas prácticamente a la paciente no le duele. Prácticamente no siente nada. Y el tejido se va recuperando y se va rejuveneciendo. Y hace que nuevamente lo que se va deteriorando y se va atrofiando con el transcurso de la vida. Que atrofia es como que se va adelgazando el tejido. Como los labios de la boca que se van haciendo. Que les dicen como labios. Que se van haciendo más delgaditos. Como la piel. Entonces todo el conducto vaginal y los labios. También se produce un proceso de rejuvenecimiento. En el cual es lo mismo. Una semana de no relaciones. Pero al día siguiente pueden hacer ejercicio. Se pueden poner cualquier tipo de ropa. Pueden hacer su vida prácticamente normal. Únicamente no relaciones durante una semana. Y en el caso de las mujeres si es una vez por mes por tres meses. En el caso de los hombres. La duración del tratamiento es de año y medio hasta dos años. Que van a tener el resultado. Entonces con un tratamiento puede estar bien prácticamente dos años. Y aparte crece nada. O sea el procedimiento. Como tanto lo que tú ganas. Un amigo. Sí. ¿Cuánto cuesta más o menos? Para decirle a mi amigo. ¿Cuánto está bailando? Mira. Ahí te va. El procedimiento como tal no duele. Utilizamos una anestesia. Que son pequeños piquetitos. Son dos, tres piquetitos. Eso chance. Y es lo único que te va a dar de irisone que dos segundos. Tiene más todo el abordaje. También justo estamos abordando a través de dos planos. Que es justo para que se vea más estético. Quede más acomodado. Más seguridad en el paciente. Y aparte no hay dolor porque no hay terminales nerviosos ahí tampoco. Entonces el procedimiento solo los primeros dos segundos te va a doler. El resto no vas a tener ningún problema. Y pues puedes crecer hasta dos centímetros de largo. Dos centímetros de grosor. Dependiendo también obviamente la anatomía previa del paciente. Tenemos pacientes que pues a lo mejor si no tenían mucho. Les metes los 20, 30 mililitros. Y les va a crecer más de dos centímetros. Y también tenemos la opción. Un truco de mago. A meter. Eso es mucho. Sí. Dos centímetros hacen mucha diferencia. Y aparte pues podemos incluso meter más producto. Dependiendo también de la solicitud del paciente. Hay casos en los que podemos meter hasta 60 mililitros. Y pues bueno. Sí termina arrastrando como dijiste. Saliendo del consultorio. Entonces. Y en el caso de las mujeres. Porque pues láser al final te quema. O sea es un poco más doloroso. No. Tampoco. Porque nada. Porque en esta área no existen terminaciones nerviosas de dolor. Entonces prácticamente no sienten. Es muy tolerable. Y no. No tienen ningún. Nada de dolor. Ni en el post. El tratamiento. Entonces más bien es por precaución de recuperación. Porque si el tejido está inflamado y está quemado. Entonces no tener relaciones para que no vaya a haber una inflamación de más o una infección. Pero es muy tolerable. Estamos acostumbrados a que todo con láser te arde. ¿No? Duele. Si en este caso no. Es una tecnología específica para esa área. Y que no es dolorosa. Y que se recupera el paciente súper rápido. De hecho sorprendentemente es de los procedimientos que por ejemplo tenemos. Y que menos, menos, menos presentándolos los pacientes. Digo la mayoría no duele. Pero estos son los que menos. Por el nivel que trabajamos. Justo están preguntando que si se reabsorbe el ácido hialurónico. Pero es lo que dicen. Que como año y medio. Sí. Porque es uno especial. Que permite. Es una molécula de un tamaño diferente al que aplicamos en la cara. Y que aquí permite que no haya reabsorción. También por el tipo de cuerpos cavernosos. La circulación y el área anatómica en donde se aplica. Dura mucho el resultado del tratamiento. Y como siempre estamos contentos de todos sus mensajes. Y de estar aquí en el programa. Entonces para toda la gente suscriptora de Melodijo Adela. Tenemos una sorpresa en arroba de hermédica en Instagram. Que ahí van a poner un post. En donde van a venir como unas bases. Para que por mensaje directo. Puedan pedir informes para el primo de un amigo. Para el familiar. Para quien quieran. ¿Cómo me dicen? La joven médica. ¿El contacto cuál es? Estamos sabiendo demasiado de murrieta en un solo día. Y ahí. Yo soy un libro abierto. Muchas sorpresas. Y ahí. A los suscriptores de la saga. Que escriban directamente por mensaje directo. Que nos vieron a quien me lo dijo Adela. Va a haber como un sorteo por mensaje directo. Para que justo no les dé pena. De que ahí va a salir el nombre. De que se ganó un aumento de pene. O un reconecimiento vaginal. Todo va a ser por mensaje directo. Mejor también hay que decirse a Juan quién es. Y también consigue más. Pero esta semana. Ahora sí. Por paquete del 14 de febrero. Va a haber un sorteo. En el que se va a escoger. A un chico y a una chica. De cualquier edad. Obviamente. De 18 en adelante. Que quieran someterse. A un procedimiento de este tipo. De aumento de pene. O de reconecimiento vaginal. Y pues mucha suerte. Y siempre tratándolos. De consentir a quien me lo dijo Adela. O sea. Un paquete para agrandar el paquete. Exacto. Básicamente. Para que lo gozcan. Para que seas feliz. Para que realmente. Para agrandar el paquete. Para agrandar el paquete. Dicen aquí. La novatada del nuevo casarín. Es que se haga eso en vivo. Ya espérense. A su favor aquí. No saben de derechos humanos. Exacto. Jules RF. Jules RF. Por el público. Jules RF. Jules RF mandó un mensajito. Bueno. Para Juan. Lo lees. Un amarillito. Pide. Pide cosas. Pide cosas. ¿Qué cosas pide? Pide que se quede ya siempre. Ah, mira. Pide cosas. Jules saludó. Va a ser nuestro velador. Así que se quede siempre el velador. Puede tener una sección de las 2 de la mañana. A las 3 de la mañana. Exactamente. Como el padre de sufrir. Sé directo. Eliana Ramírez dice, Javi, mi mamá es diabética y la piel se le ha engrosado muchísimo en el rostro y le da mucha comezón, sobre todo en la noche. ¿Qué se puede hacer? ¿Le recomiendas alguna crema? Sí, cuando en pacientes con diabetes tienen un metabolismo diferente en la piel y sí se puede engrosar áreas sobre todo de fricción, codos, rodillas, este. Y en la cara no es lo más frecuente, pero sí se puede quedar como más rasposita de lo normal. Ahí lo ideal es conseguir una crema con urea al 10%. Hay algunas que dicen así urea al 10% o facial. Hay una de eucerín muy buena o de ureadín, que es una marca española que también está buena. Esto se lo puede aplicar diariamente en la noche en toda su carita. Entonces, busca así eucerín, crema humectante con urea al 10% y eso se lo puede aplicar diariamente por la noche. Pues muy bien, ya está. Y también había otro colorcito aquí que no quiero que se vaya. Lau Rodríguez, ¿qué es bueno para la piel escamosa en el oído externo? Pues ahí probablemente tenga un padecimiento que se llama dermatitis seborreica, en el que salen como escamitas, como si fuera caspa, en el oído, algunas veces en la ceja y algunas veces a los lados de la nariz. Que la gente piensa que es resequedad y se ponen crema y mientras más crema se ponen, más caspa les va saliendo, porque en lugar de resequedad es un exceso de grasa. Se llama dermatitis seborreica. Entonces, muchas veces por estrés, es como el metabolismo de la grasa local, sale caspita en la ceja aquí o en el oído. Y por estrés muchas veces se incrementa esa área y se da como comezón y se pone más roja el área. Entonces, aquí en esa área, buscar cremas que digan DS, que es dermatitis seborreica. Una muy buena es Kelual DS o Kerium DS, que son dos marcas diferentes. Y esa la puede aplicar también en el oído, en la mañana y en la noche. Y con eso va a ayudar mucho para humectar y para que no tengan la caspita que da por la dermatitis. Y pues paz y tranquilidad también, entonces buscar algo que te guste, tratar de hacer deporte, alguna lectura, alguna cosa que digas. Es que ahora, porque mucha de esta gente ya está muy enfocada al trabajo, a la casa, o sea, las mamás tienen actividades todo el día y no se dan un tiempo para ellas. Es decir, esta hora es para mí y la voy a tener de lectura, de salir en bicicleta, de hacer alguna actividad recreativa, que hacía mucho no las dejaron y pues tratar de retomar algún tiempo para ti. Ya, dicen aquí, hubieran llevado a alguien que ya se haya agrandado. Bueno, pues luego nos mandas un testimonio de alguien que quiera contar. O lo hacemos así con la voz toda modificada. Exacto. O sea, el secuestrador en el oficierce. Entonces yo... Modificada. Luego dicen, doctor de rojo, por favor, pase a la oficina. Ya estén, se están desatados hoy. Bueno, oye, eso de la dermatitis seborreica, ¿sabes cuándo? También aumenta mucho en épocas de frío y secas. O sea, que ahorita ando así, digo, yo uso tratamiento, pero es muy común que te salgan... ¿Pero quién te manda el tratamiento? Te tienen que tratar ellos porque si no no va a funcionar. Nadie. No va a funcionar. Regáñalo, Javi. Lo gustó. A ver, te salió a la voz. Aquí somos, no somos, ¿cómo se dice? Mugladores. Poliamorosos. No, nomás vamos con uno. Somos abiertos, pero no poliamorosos. Exactamente. Solo vamos con Javi y con todos en la clínica de Dermédica. Bueno, entonces les vamos a... Bueno, ustedes, ahí sí yo ahí. Le van a regalar un tratamiento a un hombre y a una mujer. Que se vaya ahorita a Dermédica y que ahí... Que se vaya ahí a Arroba Dermédica, que diga que va de parte de Melodijo Adela. Que sea obviamente suscriptor del programa, que estén dados de alta aquí en la saga. Y ya con eso. Y ahí internamente, por mensaje directo, se va a hacer un sorteo. En el cual, por las bases que ahí les van a estar preguntando, si son pacientes candidatos, pues les vamos a conseguir el tratamiento. Que obviamente no los vamos a exponer. No vamos a decir aquí... A menos que quieran. A menos que quieran venir a platicar cómo les fue y cómo están triunfando. Y acá atrás, Tito, nos enseña. Exacto. Dentro de tus cualidades, sí. Aumento a dos centímetros después del 14 de febrero. El informe está bien, hermano. Sí, Javier. Estudié en edad y luego... Miren, puede ser completamente anónimo, no queremos que nos cuenten, pero está padrísimo. Como siempre, Dermédica, Javi, comandado por ti, regalándonos cosas a todos y a los que nos ven. Gracias, Javi. Muchas gracias, Javi. Visiten los, vayan a sus redes sociales, hagan cita. Está bien lleno, pero siempre los atiende. ¿Qué quieres? Oye, nada más una última cosa ya, yo los dejo en paz, o sea, lo último, lo último, nada, es que se acaba de... Mañana les platico, que se acaba de confirmar que Pedro Pascal va a estar en Los Cuatro Fantásticos, hace unos minutos, les platico mañana. ¿Estás bien, Murrieta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? O sea, tenemos sentimientos por Pedro Pascal, ¿todo bien? Pues es un crack, ¿no? Sí, es un crack. Pedro Pascal es un crack. La verdad es que sí. Bueno, pues ahí está la noticia de último momento de... Cortina de humo. Exacto, para distraernos de algo. Bueno, mañana a las 9 de la mañana, aquí estamos en Melodijo Adela, y vamos a estar, pues, algunos invitados y nosotros tres, así que aquí los esperamos. Soporten. Exacto, y aguantan. Bye. Fiesta Americana Travel Tea presentó. Gracias. Gracias.